podamos relacionadas a nuestra carrera de audio. El día de hoy tenemos un invitado especial desde Colombia, Camilo Silva, el cual también aparte de ser un tremendo profesional de la masterización y del diseño electroacústico en Colombia, es una persona muy generosa con su conocimiento. Ustedes van a ver que podemos aprender muchísimo de él. Y bueno, como que compartimos ese amor por la docencia, ¿no? Entonces, como ustedes habrán visto también, bueno, tal vez habrán visto algún seminario de él o míos, porque yo también hago docencia. Bueno, ahora todo el mundo estamos haciendo vía online, así como grabaciones, mezclas, todo eso. Entonces, esta tarde tenemos a Camilo Silva directamente desde Bogotá. Les puedo decir que a sus 27 años recibe su primer Latin Grammy en el año de 2007. Recibe su segundo Latin Grammy en el 2013 por su trabajo en Corazón Profundo de Carlos Vives, y varios de los trabajos en los cuales Camilo ha participado han recibido múltiples nominaciones en una variedad de estilos y géneros, incluyendo Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Álbum de Fusión Tropical y Mejor Canción Tropical, etc. Muchos de sus trabajos de masterización han sido nominados o ganadores de premios Grammy. Actualmente, y paralelo a su labor como ingeniero de mastering, Camilo continúa desarrollando tecnología para estudios de grabación. Su preamplificador Dual All Discrete, por ejemplo, se ha convertido en una pieza que tiene gran presencia en cantidades de estudios dentro y fuera de Colombia, y más recientemente ha evolucionado hacia el desarrollo de la tecnología de conversión digital análoga, la cual se ve reflejada en su AllTooth 24-bit 192 kHz reference DAC, Digital to Analog Converter. Entonces, esta es una pequeña presentación que puedo hacer de él. Si podría seguirles hablando muchísimo más de todo lo que ha hecho, Camilo está trabajando también con algunas producciones ecuatorianas o ha trabajado ya con algunas producciones ecuatorianas. Bueno, tiene trabajos internacionales por todo lado. Entonces, para dar inicio a esta charla que vamos a tener con respecto a la masterización, me permito comenzar, bueno, me permito comenzar haciéndote una pregunta, Camilo. Mira, yo quisiera saber si crees que todavía existe la guerra del volumen, ahora con la normalización dada por las respectivas plataformas digitales. démosle la bienvenida, Camilo. Muchísimo gusto. Bienvenido a Ecuador. Nacho, como siempre, un gusto. Hace mucho que no nos vemos personalmente las caras. Uy, hace tiempo, desde 2012, 2013, que estuve en Udla. No recuerdo, pero bueno, como siempre, agradecido y feliz de la invitación. Señoras y señores, bienvenidos. Qué gusto tenerlos por acá, como siempre, ustedes sacándome un rato de la rutina y del encierro acá en el estudio. Pero bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Uy, arrancaste disparando duro con esa pregunta, ¿no? Muy bien. Nada, vamos, vamos, vamos de frente, vamos de frente a los temas. Igual, preguntas que vayan surgiendo, vamos a ver cómo construimos la conversación. Muy concretamente, la guerra del volumen, uf, claro que sí, está vigente, está activa, está competida y está desastrosa también. Yo creo que es fácil abrir una plataforma cualquiera, Deezer, Spotify, lo que sea, y darse cuenta de lo que está pasando. Tú mencionas, mencionas, digamos, protocolos, entre comillas, o pseudo estándares de normalización de volumen, pero la cruda realidad es que las cosas no funcionan como uno cree que funcionan y las cosas no están funcionando 100%, como se dice que funcionan. Hay un asunto acá y es que hay muchísima desinformación, hay muchas verdades a medias, hay muchas cosas allí pasando, pues, de las cuales no siempre se es consciente. Una de las cosas que me gusta mencionar al respecto es que este tema de la normalización de volumen, yo creo que es una idea genial. definitivamente es una idea genial y es algo que nos puede abrir la posibilidad a recuperar un poco de la calidad perdida en este último par de décadas gracias a la, no me gusta usar ese término, guerra del volumen, creo que la idea realmente es muy funcional y nos permite recuperar un poco de calidad, pero para que eso suceda pues tendría este asunto de la normalización de volumen que funcionar 100% del tiempo de manera perfecta, cosa que no sucede. Entonces, pues, yo les podría proponer un ejercicio, podríamos arrancar con un ejercicio, de hecho, esto fue parte de una investigación que hice hace ya un buen tiempo, año, año y medio, justamente para alguna presentación que hicimos en 2019, primer semestre, en árbol, naranja, si no estoy mal, y voy a compartir la pantalla, voy a compartir mi pantalla, voy a abrir la sesión y les cuento un poquito de qué se trata, porque de repente con esa pregunta, con ese cañón de pregunta que arrancaste para disparar, creo que la cosa se puede poner interesante para generar un poquito de conversación al respecto. Entonces, permítanme un segundo, tenganme un poquito de paciencia, reviso que todo esto esté funcionando, se van a dar cuenta que no todo el tiempo los voy a estar mirando de frente, resulta que estoy en el estudio, pero no estoy en mi máquina de trabajo, básicamente estoy corriendo todo esto en mi laptop, porque no puedo hacer este tipo de cosas desde mi máquina de trabajo del estudio, entonces la cámara la tengo allá, segunda pantalla, pero en mi pantalla compartida, mi pantalla de trabajo va a ser este, entonces voy a estar mirando acá, para que no se vayan a asustar, si no los estoy mirando de frente como suelo hacer, muy bien, pantalla 1, y, share computer sound, ok, creo que estamos, Nacho, confirmame por favor, correcto, ahí ven una caricatura de un calvito, estamos, correcto, sí, sí, estamos, muy bien, muy bien, entonces vamos a, vamos a abrir esto, vamos a abrir esto, Pro Tools se me fue a la segunda pantalla, ok, no pasa nada, quiero que le echemos una revisada a esto, un segundo, déjenme saber si están viendo mi sesión, sí, Pro Tools, genial, genial, muy bien, les cuento rápidamente de qué se trata esto, bueno, esto fue básicamente una captura a manera de ejercicio para comprobar o desmentir algunas de las cosas que se dicen respecto al tema de las plataformas y la normalización de volumen, ¿en qué consiste esta sesión? Esta sesión es, pues es una sesión muy sencilla, es una sesión donde tengo cinco tracks, ahí los pueden ver en pantalla, no sé si les incomodo el que tenga los audios en vista rectificada, que es como me gusta trabajar a mí, ahí estamos en vista normal, acá en vista rectificada, voy a dejarlo un momentico en vista normal, ¿qué tenemos acá en pantalla? Son cinco temas, cinco temas digamos de épocas muy diferentes, tenemos este tema que es del año 92, tenemos este que es del 99, si no estoy mal, 2007, 2013, 2015, 2015, 2016, creo que es el más reciente que tengo en ese ejercicio, estos cinco tracks tienen una particularidad y es que de los cinco tengo los archivos WAV originales, ya sea que fueron extraídos directamente del CD o que fueron comprados en algún lugar como hdtracks.com pues algo así, de donde los obtuve en alta resolución, esa es la particularidad y de estos tracks que tengo en pantalla me tomé el atrevimiento de hacer una captura del stream de audio desde diferentes plataformas digitales, bueno, no hice el ejercicio con un montón gigantesco de plataformas pero sí hice el ejercicio al menos con si mal no recuerdo fue con Deezer tanto en web como en el app en macOS Spotify, YouTube y déjenme reviso los playlists a ver ¿qué más es? Apple Music, Deezer App, Deezer Web, Spotify Web, YouTube y mi web original que es lo que están viendo en pantalla, si quieren voy a colocar un segundo los playlists ahí los pueden ver ¿cierto? hasta ahí, bueno, espero que hasta ahí me sigan muy bien entonces ¿cuál es el ejercicio el ejercicio acá? el ejercicio digamos es hacer una comparación visual rápida de lo que fue esta captura desde las plataformas y lógicamente pues esa captura se hizo a un archivo web a pesar que pues sabemos que las plataformas hacen el streaming en algún formato lossy con una tasa de bits mucho más baja que un web por lo general Spotify utiliza si no estoy mal utiliza OGG mientras que Apple Music y las demás utilizan AAC Plus pero básicamente esto lo estoy capturando con una aplicación y esa aplicación me está generando esa captura en archivos web a 16 bits 44 o a 24 bits 44 mentira y esos archivos los cargo aquí a una sesión de Pro Tools que es lo que ustedes están viendo en pantalla todo este ejercicio que les estoy hablando sería un ejercicio súper interesante que ustedes puedan hacer en sus propios entornos realmente porque al hacerlo ustedes mismos y al darse cuenta ustedes mismos de qué sucede probablemente se les van a aclarar muchas cosas en la cabeza respecto a lo que está pasando con las plataformas y el volumen bueno para quienes no lo sepan está este tema que llamábamos normalización de volumen que simplemente significa que las plataformas toman una lectura del tema generan voy a simplificar y voy a simplificar demasiado para no entrar en detalles excesivamente técnicos ahora pero básicamente las plataformas a través de X algoritmo la mayoría si no estoy mal utilizan un algoritmo que se llama Replay Game la mayoría salvo Apple Music miento 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 estoy equivocado creo que la mayoría utilizan Replay Game que yo sepa que yo sepa solamente Tidal utiliza LVFS pero tendría que confirmar esos datos de toda esta carreta que les estoy hablando tomen todo con un granito de sal porque puede que algo de lo que yo diga puede que esté una gotica desactualizado al día de hoy entonces pues siempre es bueno mantener la información mantener actualizándose porque todas estas cosas tienden a cambiar permanentemente entonces volviendo volviendo al punto todas estas capturas este ejercicio sería muy interesante que lo puedan hacer ustedes mismos les voy a enseñar rápidamente cómo a ver arranquemos 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 acá arranquemos en Deezer App ojalá me abra ojalá no me toque meterle la contraseña vamos a ver me toca meterle la contraseña regálenme dos segunditos a ver cómo cómo está esto no vayan a pensar mal de mí esto está configurado con el correo electrónico de mi esposa así que un segundo voy a sacar esto de la pantalla principal momento no me deja mover a la primera pantalla a la segunda pantalla ok no pasa nada ahora la contraseña no me acuerdo no es en serio perdón guay 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 yo sabía que me iba a hacer esto bueno bueno en fin se pueden reír de mí un rato si quieren vamos 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 a dejar entrar o no ok listo olvídense hagámoslo desde Deezer desde Deezer Web y ya está no pasa nada muy bien digamos que tenemos acá nuestro Deezer Web entonces todo lo que vamos a hacer es buscar cualquier tema que queramos capturar y lo vamos a echar a andar por ahora vamos a hacer esto como medida de precaución voy a echarlo a andar porque yo sé que el volumen de esto posiblemente esté fuerte para ustedes entonces tengan un poquito de precaución apenas vean que vaya a soltar la música vamos a tratar de tener esta precaución para no ir a volar a volar los oídos a nadie vamos a echarlo a andar y vamos a ver qué pasa por ahora para empezar Nacho hazme una señita o algo si está sonando bien si está funcionando pues al menos cualquier playlist el flow lo que sea ¿tenemos algo de audio? correcto listo y me siguen escuchando sobre el audio correcto muy bien ok ahí tenemos nuestro stream de audio ahora lo que quiero que hagamos es que abramos esta aplicación seguramente algunos de ustedes la conocen pero por si no la conocen esto se llama Audio High Jack una aplicación que en principio es es gratuita y es una aplicación que nos permite básicamente recolectar grabar cualquier stream de audio que suceda internamente desde el computador esta aplicación tiene una pequeña limitación y es que digamos que nos permite capturar máximo 10 minutos antes de empezar a escupir ruido pues porque es una aplicación gratuita pero tiene una opción paga que desbloquea pues la grabación por tiempo indefinido pero digamos que para este tipo de ejercicio es perfecto podemos usarla por 10 minutos y si queremos hacer una nueva captura pues arrancamos quit y arrancamos una captura de ceros entonces está genial ¿para qué uso yo esta aplicación? yo la uso todo el tiempo para capturar streams cuando mi cliente me manda las referencias pero los clientes tienen la costumbre de mandar las referencias en un link es decir ya no me envían archivos es inusual que se tomen el trabajo de buscar archivos en buena resolución o lo que sea sencillamente me dicen mira quiero 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 que uses esto para que tengas una idea más o menos de que de que estoy buscando y me mandan un link de una plataforma me mandan incluso que es terrible un link de youtube y ya con eso pues me ubico termino buscando el tema en en deezer o lo que sea y lo capturo acá para escuchar e importar a mi sesión de protubes entonces audio hijack te llama ¿verdad? audio hijack lo que pasa es que yo quisiera poder hacer zoom acá pero yo lo estoy haciendo y yo lo veo pero yo sé que ustedes no ven el zoom que estoy haciendo cierto que es el zoom del sistema operativo para mostrar un poquito mejor lo que está pasando se llama audio hijack efectivamente entonces la pueden buscar la pueden la pueden probar y es bien interesante y bien práctica entonces aquí básicamente escojo desde qué aplicación yo quiero hacer la captura y lo capturo a un archivo de audio para eso para eso es para lo que sirve para lo que sirve esta esta aplicación que es muy 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 interesante entonces bueno ahí les dejo ese dato con esta aplicación una vez yo termine mi captura ella me va a generar un audio y ese audio lo que yo puedo hacer es sencillamente importarlo directamente a mi sesión de Pro Tools siempre y cuando lo hayan capturado en Wava 1624 bit 44.1k o a la sesión a la resolución y formato que sea que estén trabajando lo van a poder importar acá directamente a su sesión y montarlo tenerlo ahí echarle un vistazo analizarlo pueden utilizar su su medidor de loudness favorito lo que sea que ustedes usen sus analizadores lo que sea en fin entonces es genial este ejercicio esta sesión que tengo en pantalla pues efectivamente está generada con los archivos míos originales en Wav en la calidad correcta digamos y todo esto que ustedes ven aquí abajo son archivos que han sido capturados desde diferentes plataformas digitales a través de Audio Hijack e importados aquí a mi sesión entonces ¿qué sucede? vamos a quitar la vista de playlists para que podamos mirar un poquito más grande esto a ver si podemos agrandar un toque más si se ve con claridad si muy bien ok voy a echar a andar un segundo la música seguramente van a reconocer los temas cuidado con los oídos con eso ya pueden hacer un ajuste razonable de sus volúmenes en caso que tengamos que estar mirando alguna sesión para responder alguna pregunta ahí va ¿soportable? está bien muy bien muy bien muy bien esto se llama Bed Star Burning de Midnight Oil año 92 de un álbum que se llama Diesel and Dust esto es del año 99 esto es Toto de Mindfields si no estoy mal 2007 esto es Jason Rass I'm Yours esto evidentemente sonó por todo lado en el año de los olímpicos así que ¿soportable? si no recuerdo que es de Muse The Second Law esto si no estoy mal este tema lo mezcló Chris Lorall y si no estoy mal y finalmente esto es tomado de un disco que se llama Badlands de un artista que se llama Halsey de mis discos modernos favoritos de esta época pues bueno no es tan reciente tampoco pero podría decir que sigue siendo un disco relativamente moderno muy bien ahora quería colocar esto así grande porque lo siguiente que quiero hacer va a ser un ejercicio un poquito más visual no quiero dedicarle demasiado tiempo digamos a darle playback a todas las muestras pero si quiero que comparemos visualmente lo que está pasando estos son los WAPS originales con sus niveles originales se pueden dar cuenta pues que prácticamente todos tienen su aspecto ladrilludo sabemos que eso tiene mucho que ver con el tema del volumen sin embargo pues fíjense este tema el tema de Midnight Oil pues se pueden dar cuenta que realmente es el SNARE el que tiene los transientes gigantes acá pero el rango dinámico es bastante amplio en este tema comparado con el resto en fin al punto al que voy es que estas capturas se hicieron desde las diferentes plataformas digitales básicamente en el en el default pues como como estaban ellas es decir sin prestarle mayor atención por ejemplo a las preferencias de audio si había alguna opción de prender o apagar la normalización etcétera 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 sencillamente la captura fue hecha tal cual por default quiero que le presten atención a esto arranquemos arranquemos con deezer web a ver donde podamos ver los 5 archivos arranquemos con deezer web quiero que se den cuenta que tenemos unos niveles reducidos bastante reducidos y quiero que se den cuenta pues que digamos que el tope del ladrillo es claramente visible sobre todo en este caso y está claramente reducido sobre todo en este caso cierto se pueden dar cuenta que está bueno está algunos decibeles por debajo de cero digital si lo comparamos pues con el archivo original cierto entonces nosotros en cuanto a digamos en cuanto a loudness así rápidamente pues no voy a decir que vamos de menor a mayor necesariamente pero sí puedo decir que de las 5 muestras la que está más fuerte en loudness así puro en loudness bruto ese es el tema de Muse seguido posiblemente por el tema de Halsey entonces cuando nosotros hacemos esta captura directamente desde desde DeezerWeb se pueden dar cuenta que en principio ese rollo de la normalización de volumen si no se estaría funcionando pues de de una forma más o menos consecuente con lo que con lo que se nos ha dicho y con la información que está rondando por ahí en internet es decir entre más fuerte el archivo y una vez sobrepase cierto nivel digamos que no está que no está estandarizado entre plataformas además pero cuando sobrepase cierto nivel de loudness pues este tema va a empezar a ser normalizado a ese nivel no 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 debería digamos superar ese nivel sino que va a mantenerse ahí si el tema está más fuerte que ese nivel el tema va a ser reducido en volumen a más o menos esos niveles de manera que todo el material que supere ese nivel debería estar más o menos en línea en un loudness o en unos niveles de loudness perceptual mejor que estén similares ahora en ciertas plataformas si el material está por debajo del loudness establecido es posible que la plataforma aplique una limitación adicional o es posible que no la aplique según la plataforma que bueno en fin me parece terrible pero pues cada plataforma digamos que tiene sus tiene sus propias cosas en este caso se pueden dar cuenta que el tema que efectivamente les estoy comentando que es el más fuerte el que tiene el loudness más alto de todos es el que se está reduciendo más yo puedo correr acá una medición rápida de niveles pico y de niveles de 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 lufs que sería una buena medida comparativa pues para tener en números una una idea vamos por ejemplo devolvamos un segundo al playlist original con los guap quiero hacer una medición de este tema voy a hacer una medición en lufs integrados a lo largo de todo el tema a ver qué valor me da ok integrado menos 6.8 de punta a punta menos 6.8 integrado es bastante son 7 son 7 son 7 de vez arriba de lo que de lo que sería el el valor el valor que utiliza spotify o de decir que es menos 14 si no estoy mal ojo puedo estar en un error puedo estar desactualizado menos 14 cierto entonces vamos un segundo nuevamente a deezer app a la captura perdón de deezer web y ejecutemos la misma medición a ver qué nos da ok nos da un integrado de menos 15 1 ok y eso quiere decir que siempre estamos reduciendo bastante el volumen en esa reproducción de deezer y bueno visualmente en este caso podemos confirmar que la cosa sí está funcionando como debería estar funcionando en principio es decir está activada tal cual y al yo reproducir estos 5 tracks que son de diferentes eras y que tienen diferentes niveles de de volumen perceptual deberían sonar más o menos alineados más o menos y digo más o menos porque es que la percepción de volumen no depende únicamente de la densidad como tal sino también de la distribución de frecuencia de los archivos o sea realmente hay un montón hay un montón de detalles ahí importantes a tener en cuenta la medición en el uso la medición que se haga a través del algoritmo de replay game claro nos da una buena idea y nos permite digamos hacer este acercamiento pero hay más factores allí también que tienen que ver pues con la manera en que en que responde el oído a ciertos rangos específicos de frecuencia quiero que volvamos al guapo original voy a soltar voy a soltar los puntos más densos de cada tema voy a soltar unos segundos de los puntos densos de cada tema y quiero que traten en sus cabezas de recordar las diferencias de volumen entre estos cinco temas ok ahí va vamos a ver vamos a ver vamos a ver muy bien muy bien estaría estaría bueno que de repente comenten un poquito de todo lo que estamos hablando de manera que que Nacho y ustedes allá puedan leer y puedan y puedan contarme un poquito lo que lo que se está hablando para tener algo de interacción pues con todos los que nos están viendo sin embargo Nacho de lo que escuchaste que puedes comentar así rápidamente justamente lo que tú te referías que están un poquito más más estables en en presión sonora pero tal vez por ahí destaque algunos temas en los cuales el contenido de frecuencias medias es un poco más pronunciado entonces nos hace sentir que hay mayor intensidad no a mí me parece no sé en el último en el último ejemplo oigo como un poco de saturación no sé es el más tonalmente me parece el más agresivo de todos sin ser el más agresivo en volumen ahora fíjate que estamos sobre los WAPS originales por lo tanto pues es es lógico que este que es el de Midnight Oil que es el que está menos limitado este este ejemplo es preguerra de volumen de hecho hablando de 1992 cuando apenas estaba apareciendo el L1 de Waves que si no estoy mal data más o menos de 1990 no tengo no tengo claramente el año pero creo que por ahí es la cosa si están comentando parecido mira o sea con respecto al primer al primer tema que se siente con un poquito más de profundidad o dinámica que es justamente el preguerra de los niveles es correcto entonces fíjense fíjense como este tema este tema pues lógicamente tiene mucha menos densidad mucha más dinámica y no se percibe tan fuerte es de esperarse en comparación con el tema de Halsey que es el tema más agresivo sin ser necesariamente el que mide más alto ok entonces lo siguiente que vamos a hacer acá es que vamos a pasarnos nuevamente a Deezer Web y vamos a hacer la comparación rápida pero ya digamos bajo este esquema de normalización de volumen tal cual aclaro estos audios que están viendo en pantalla tal cual como fueron capturados así están no están manipulados en volumen nada así como salieron de la plataforma así están y así los están viendo en pantalla porque de lo contrario pues si yo alterara los niveles el ejercicio pierde validez totalmente gol vamos vamos que limita que limita y esto y esto pues nos dice que bajo un esquema de normalización de volumen que sí esté funcionando digamos que los resultados pues son más o menos los que se los que se esperan y un track y un track digamos de de la era y de los niveles que puede tener el de Midnight Oil que es mucho más conservador y preguerra el volumen puede mantenerse más o menos estable dentro de un playlist que involucre diferentes décadas y diferentes estilos de volumen especialmente si hay mucho material digamos de épocas así súper diversas de las últimas dos décadas combinado de material de décadas de 60 70 80 por ejemplo entonces por ahí va la cosa en un mundo ideal esto que tenemos en pantalla pues sería digamos sería lo que deberíamos estar oyendo todo el tiempo mecanismos de normalización de volumen que estuvieran funcionales 100% del tiempo pero en el mundo real eso no sucede en el mundo real tenemos una variabilidad de cada o sea de plataforma a plataforma tenemos una variabilidad y tenemos un factor importante y un factor complicado y es este a ver a ver si acá les puedo mostrar no sé si no sé si están viendo con claridad pero acá donde estoy marcando con el mouse se van a dar cuenta que hay un parámetro en los ajustes de audio que dice normalizar audio lo están viendo con claridad que sucede esto es lo que enciende o lo que apaga la función de normalización de loudness en mi deezer web en mi reproductor web como tal entonces ¿qué pasa? el usuario está en libertad de apagarlo o de encenderlo pero ¿qué pasa? la mayoría de usuarios casuales es decir la gente que escucha música la gente que no es gente como nosotros los que me están viendo pues gente que no entiende nada de estas cosas sencillamente lo prende y le suena más duro ah genial y lo dejan perdón lo apaga lo apaga porque prendido prendido pues vamos a tener la normalización activa y el volumen va a caer al nivel que tenga cada plataforma entonces digamos que lo tenemos por default encendido y el usuario casual lo apaga el volumen se le sube se le dispara según el material que esté escuchando y van a decir ah ok ahora sí ahora sí ahora sí esto suena bueno entonces y estoy tratando de pensar cómo pensaría un consumidor común y corriente pues ¿cierto? eso es lo que puede pasar en una plataforma como dice la normalización se puede apagar y está en manos del usuario en este caso apagarla o encenderla lo cual no me parece ideal porque para que nuestras cosas funcionen como quisiéramos que funcionaran y para que digamos para que se acabara esta guerra del volumen tendríamos que tener la normalización de volumen permanentemente encendida y tendría que ser algo que no sea deshabilitable por el usuario ok pero si el usuario la puede deshabilitar realmente pierde todo propósito porque al apagarla nuestra guerra del volumen sigue vigente y pues estamos en el mismo punto de siempre donde vamos a estar lógicamente compitiendo por volumen y donde nuestros clientes lógicamente van a tener la preocupación fundada muy fundada de que su material pueda competir bien en un playlist así sea un playlist ecléctico o así sea un playlist muy especializado donde todo el material esté súper alto de volumen eso es lo que va a suceder igual quiero terminar el ejercicio mostrándoles los otros playlists así comparativamente de las otras capturas que hice entonces pasémonos a Deezer App aquí hay una cosa interesante con Deezer App y es que esta captura que están viendo en pantalla yo la hice con Deezer App en mi máquina de trabajo que sigue en OS X 10.11 y aquí en Deezer App en 10.11 la normalización de volumen está apagada por default y no encuentro por donde se puede encender en 10.11 pero en 10.13 que es donde tengo mi máquina mi laptop a través del cual ustedes me están viendo en 10.13 la normalización creo que se puede apagar y se puede encender entonces hay una pequeña discrepancia entre las funcionalidades de las diferentes versiones en diferentes sistemas operativos si ustedes abren Deezer en el celular tal vez se encuentren con algo diferente ¿cierto? y así está pasando con los diferentes medios de reproducción por ejemplo Spotify Web fíjense que en Spotify Web tenemos algo algo muy parecido esta captura fue directamente de Spotify Web en mi máquina de trabajo pero claro ustedes pueden hacer estas capturas y pueden comprobar por ustedes mismos lo que está pasando que de verdad me gustaría que lo hicieran porque se les va a aclarar mucho la mente en muchos de estos aspectos ahora pasemos pasemos a YouTube YouTube tiene una característica y es que la normalización de volumen está activada todo el tiempo está funcional todo el tiempo y YouTube es digamos de las plataformas que tienen peor calidad de audio en general aunque tiende a ser muy dependiente del ancho de banda que esté disponible para el usuario pero nomás viendo a ojo las formas de onda uno se puede dar cuenta realmente que la codificación es bastante bastante bueno es maluquita es una tasa de bits bastante baja uno se puede dar cuenta en la deformación de la forma de onda uno se puede dar cuenta en cómo digamos aparecen transientes mucho más grandes donde antes no lo sabía tal cual que todo esto se da básicamente por pequeñas rotaciones de fase que hay al hacer la codificación hacia los formatos comprimidos por el recorte que hay en 16K en estos mismos formatos bueno en fin hay muchas cosas que causan que causan este aspecto pues por así por así decirlo ahora pasémonos a la última captura que tengo acá que no les he mostrado que es la de Apple Music fíjense que en Apple Music la cosa también está funcionando razonablemente a como uno se imagina que esto debe funcionar ¿cierto? una normalización de volumen trabajando se me ocurre que hagamos el ejercicio antes de acabar por este lado se me ocurre que hagamos el ejercicio y tomemos una medición integrada de punta a punta en cada uno de los cinco temas a ver qué valores leen vamos a ver qué tenemos acá menos 14,3 menos 17,1 menos 15,7 y menos 15,3 fíjense que hay hay una tendencia rondando los menos 15 con una pequeña discrepancia en este segundo archivo pero realmente los números acostúmbrense a que los números no valen nada realmente lo que vale lo que vale es esto lo que vale es lo que podemos escuchar realmente y el leído es el juez definitivo en todo esto que estamos haciendo ahora voy a echar a andar la reproducción un segundo en los cinco temas a ver en volumen perceptual pues que pueden sentir para que digamos para que cerremos este tema sacando sacando algunas que cada uno saque algunas conclusiones personales al respecto y vamos algunos de ustedes chicos tienen el micrófono abierto entonces traten de dejarlo apagado mientras cuando vean que tengo los ejemplos para que no nos distraiga vale ahí va nuevamente chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este tema, perceptualmente, se siente quedado a los otros cuatro bajo este esquema de normalización en el momento en que yo hice esta captura. Me parece muy interesante pensar en por qué pasó esto. Y encima de eso está el tema de la curva tonal. Entonces, nada, les dejo eso en sus cabezas para que saquen algo de conclusiones. Comenten, como dicen los youtubers, dale like si te gustó, si no, pues deja tu dislike y, en fin, comenten. Mira, Camilo, justamente estaban preguntando, ¿no? Decían que si podrías profundizar un poco en este tema, si es posible, en el tema de la presión sonora versus el contenido de frecuencias, del espectro de frecuencias. Presión sonora versus la carga, la carga de frecuencias. No sabría exactamente cómo abordarlo en el sentido en que, bueno, la presión sonora es básicamente un valor que podemos tomar de lo que estamos percibiendo en cuanto a nuestros transductores, que son nuestros parlantes, convirtiendo las ondas eléctricas, pues, a moléculas de aire moviéndose. Y básicamente nosotros somos los que tenemos el control sobre esto. Es decir, acá tengo mi control de volumen y yo tengo, pues, tengo el control básicamente del tema de la presión sonora. Digamos que preferiría usar el término percepción de volumen en ese caso para referirme a cómo podemos comparar un tema A versus un tema B, ¿cierto? en términos netamente de percepción, de cómo los percibo yo a oído. Tomemos una medición nuevamente acá. Quiero medir este contra este, por ejemplo, que están, digamos, en percepción de volumen, están distantes. Menos 17 y menos 15, 3. Voy a copiar este acá, lo voy a copiar, lo voy a colocar cerca, voy a colocarlos acá ambos cerca para que los podamos comparar un poco mejor visualmente. Ténganle en cuenta que esta medida que acabé de tomar es una medida integrada de punta a punta, pero realmente sería para mí un poco más significativo tomar una medida en un plazo más corto en las secciones más densas. Por ejemplo, esto, donde tengo menos 13, 3, versus esto, donde tengo menos 16, 5, ¿ok? Tengo una diferencia de 3 dBs. Este tema está en mediciones numéricas, en el EUFS estaría 3 y pico dBs por debajo de este. Quiero probar a compensarlo manualmente 1 dB, 2 dBs, 3 dBs. Listo. Quiero tomar nuevamente la medición para, digamos, para verificar que los números estén bien cercanos. 13, 4 y 13, 7. Podríamos sufrir un poquito de síndrome obsesivo compulsivo y compensar esas 2,3 dBs para tener una medición perfecta. A ver. 13, 3. 13, 4. Funciona. Funciona por ahora. Y ahora que tenemos, digamos, en números equilibrado, vamos a escuchar. Vamos a dejar que el oído sea, pues, el de la última palabra porque vuelvo y digo, los números no significan nada. Es el oído el que manda al final. ¡Gracias! 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 Uf, conclusiones rápidas. Inicialmente el algoritmo de Apple básicamente tiene esto así, donde esto nos mide aproximadamente 3Ds por debajo de esto, ¿cierto? Manualmente compensamos y los ponemos en números, estrictamente en números, en línea. Colocamos esta sección de acá, en línea con esta sección de acá, en volumen, pero perceptualmente. Bueno, yo sé que no todos están escuchando a través de un sistema de monitoreo como este, pero perceptualmente puedo decir en este momento que el tema de Toto tiende a estar un poco más presente. El nivel de la voz se percibe más adelante, más fuerte, comparado con este, a pesar que miden en números, miden exactamente lo mismo. Digamos que el algoritmo falla y haberlo medido acá en el UFS, el algoritmo de Apple falla un poco, digamos, en colocarlos en un nivel donde perceptualmente se sientan muy, muy, muy cerca. Y al hacer una medición, una comparación numérica acá en el estudio, digamos que el algoritmo en el UFS también falla, en el sentido en que si lo equilibramos pensando exactamente en esos números, este tema resulta que se percibe un poco más alto que este, tal vez incluso un poco más denso, tal vez por los medios, por la densidad en medios que tiene, versus esto que está un poco más agresivo en medios altos. Si yo tuviera que hacer este ajuste netamente a oído, probablemente probaría partiendo la diferencia y escuchando nuevamente. Y fíjense, cierro el círculo, el oído, el oído y el oído. Los números no significan nada. Y este ajuste lo estoy haciendo básicamente en función de lo que estoy yo percibiendo. Percibiendo. Unas más. Muy bien. Digamos que eso para mí funciona, están un poquito más cerca, pero sin embargo la diferencia tonal entre ambos temas es brutal. Es bastante, bastante, bastante fuerte y yo sé que cada uno de ustedes lo va a percibir de una forma completamente diferente en cada uno de sus sistemas. Y esto nos abre la puerta para otro tema y es, pues al final, cómo es que los consumidores están consumiendo y cómo los consumidores perciben la música, ¿cierto? Y cómo a ellos les afecta este tema, pues del volumen. Del volumen. Pero bueno, finalmente creo que creo que llegamos a algo con todo este rollo y tratando de responder la pregunta que me acabas de hacer, Nacho. Más o menos, no sé si no sé si más o menos es una respuesta aceptable o si fui muy ambiguo. No sé. No, no está bien. Contenido de frecuencia tiene muchísimo que ver en nuestra percepción, ¿no? A la intensidad sonora. Mira, por acá también me están preguntando, ¿por qué normalizar destructivamente a menos 14 y no estandarizar a menos 9? ¿De dónde sale el menos 14? Eso es una gran pregunta. ¿De dónde exactamente sale el menos 14? No sabría exactamente cómo responderla, pero puedo decir que si comparamos material, digamos, de buena calidad, de buen rango dinámico antes que empezara a suceder todo esto, antes que los limitadores estuvieran al acceso de todo el mundo, nosotros podemos tomar producciones de calidad, producciones que tienen buenas dinámicas, etc., en géneros incluso fuertes, hard rock, metal, etc., y podemos encontrar unos valores cercanos al menos 13, al menos 12, más o menos, por ahí, por esos lados, y es material que suena razonablemente fuerte y es material que no se siente del todo ahogado. Ahora, ¿por qué estandarizar exactamente en menos 14 en vez de un valor como menos 9 o algo así? Entre más bajo sea el valor, digamos que más material vamos a poder acomodar, es apenas lógico, inclusive material que ha sido masterizado muy, 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 muy bajo, ¿cierto? De todas las plataformas, las que más bajo normalizan vienen siendo, si no estoy mal, Apple Music y Tidal, que ambas trabajan en la vecindad del menos 16, ¿cierto? Si mal no recuerdo, Spotify tiene la posibilidad de tres niveles diferentes de normalización, Spotify en su opción premium, si no estoy mal, corríjanme si estoy mal. Entonces, pues fíjense que con un valor menor de normalización es más fácil acomodar un rango más grande de material, pero por supuesto el material que tenga niveles excesivos va a sufrir mucho más bajo un esquema de normalización, es decir, va a ser recortado en volumen mucho más fuerte, ¿cierto? Ahora, si me preguntan mi opinión, yo creo que el loudness como tal es parte de lo que son las decisiones estéticas y cosméticas del material. Y hay material que sencillamente está hecho para sonar fuerte y hay material que no. No todo el material es apto para altos volúmenes, hay material que es cero apto para altos volúmenes y aún así yo desde mi silla de ingeniero de mastering me veo forzado a forzarlo por fuera de, digamos, de su zona de volumen confortable y llevarlo a un punto mucho más alto sin ser necesariamente algo que disfrute hacer, sino más bien algo que corresponde a los requerimientos de la situación y del cliente, que a mí, pues por supuesto no se me puede olvidar que si bien yo tengo mis propias idiosincrasias aquí al respecto y por otra parte yo no le temo al volumen, nunca le he temido al volumen, pues yo tengo que respetar la visión de mi cliente, finalmente yo solamente soy un facilitador, digámoslo así, respecto a la visión de mi cliente y a mí no me interesa necesariamente imponer lo que yo crea o no es correcto, si eso va en contravía con lo que creo que mi cliente necesita y está buscando, pues al final estamos en el sector servicios, ¿es así o no es así? Ok, mira Camilo, pero digamos, si es que estamos hablando de una normalización en el barrio del menos 14, ¿por qué no mezclar pensando en eso ya? Mezclar y enviarte, o sea mezclar el material que ya esté en menos 14 lux? Fíjate que hay material mezclado que ya de por sí viene mucho más fuerte que ese menos 14, ha sido mezclado así, tiene que ver con los estilos de mezcla, tiene que ver con las densidades que se han generado en la propia mezcla y pues lógicamente todo eso viene desde mucho atrás, eso viene desde aspectos de producción y viene desde aspectos creativos que realmente no tienen cabida cabida en esta etapa del mastering, en esta etapa realmente lo creativo no es que tenga mucho espacio, esta etapa tiende a ser un poco más técnica y pues bueno, yo siempre lo digo, nosotros somos ingenieros de mastering, nosotros no somos productores ni ingenieros de mezcla, somos ingenieros de mastering, las decisiones creativas ya fueron tomadas y se asume que el material que se recibe es un material donde ya esas decisiones fueron tomadas y todo el equipo de trabajo está de acuerdo con esas decisiones creativas, entonces el trabajo mío ¿cuál es? El trabajo mío es potencializar esas decisiones creativas dentro de un proceso que tiende a ser mucho más técnico, ¿cierto? No voy a decir que no hay, no voy a decir que hay cero espacio para la creatividad porque puede que sí lo haya en ciertos aspectos, pero realmente es mucho más limitado y en cierta, pues en cierta manera debería decir que los aspectos creativos realmente están fuera de jurisdicción acá, ¿cierto? ¿Qué pasa Nacho si a mí me llega una mezcla que está ya de por sí bastante, bastante fuerte? Es decir, que no está ahogada, que no se siente ahogada ni distorsionada, pero resulta que está bastante fuerte, está en menos nueve, está en menos ocho, por ejemplo, y se ven casos. Pasa, pasa, pasa y eso no significa que vaya a sonar ahogado, distorsionado, nada, suena genial, solamente que está supremamente alta. ¿Qué voy a hacer si está en menos ocho y yo estoy tratando de atinar a un valor de menos doce o menos catorce para plataformas porque es que vi un tutorial en YouTube que dice que es que toca masterizar esos niveles? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde? ¿A quién le voy a ir a llorar por eso? Ay, Dios mío, no, es que mi mezcla está más fuerte de lo que quiero en el máster. ¿A quién le voy a ir a llorar yo por eso, cierto? Así no funcionan las cosas realmente. Yo asumo ese volumen que viene en la mezcla como parte del proceso creativo, salvo que yo sepa, digamos, que en la mezcla que yo recibí esté la posibilidad que hayan dejado accidentalmente encendido un limitador, que es un limitador que normalmente se le pone a las mezclas para que el cliente escuche con algo de volumen, ¿cierto? Pero que se sabe que ese limitador se desactiva o se modera al menos para enviar al ingeniero de mastering. A nosotros no nos gusta recibir material estallado en volumen, por lo general no nos gusta eso, pero pues hay mezclas de mezclas y hay mezclas que vamos a recibir a niveles increíblemente fuertes aún sin estar limitadas, ¿cierto? Como parte del proceso creativo de la mezcla, como parte del tipo de flujo de trabajo, el tipo de cadenas que usen los diferentes ingenieros de mezcla. En fin, es un tema bien espinoso, realmente. Entonces, pues es lo que puedo decir por ahora respecto a eso. Digamos que yo no le voy a indicar a un ingeniero de mezcla, yo no debería decirle a un ingeniero de mezcla la forma en que tiene que hacer su trabajo, por supuesto, no debería. Si un ingeniero de mezcla me pide ayuda, me pide consejo, claro, lo voy a hacer con todo el gusto, pero digamos que por default yo no le voy a decir a un ingeniero de mezcla cómo tiene que hacer su trabajo. Yo sigo creyendo que los profesionales tienen que ser suficientemente competentes para hacer su trabajo, ¿cierto? Y no dejar que otras personas lo hagan por ellos. Entonces, la decisión de los niveles pues va a ser del ingeniero de mezcla. Ahora, salvo que a mí los niveles me estén causando problema, que me estén causando algún problema técnico, que yo tenga clipping, distorsión audible, que tenga unos niveles que no pueda manejar, etcétera, etcétera, realmente a mí los niveles no me importan, me son irrelevantes. O, bueno, o que tengamos unos niveles ya excesivamente bajos, pero es inusual y menos con 24 bits de rango dinámico que tenemos a la mano. En fin, por ahí va la cosa. Pero si es que te tocaría bajar el nivel por algún objetivo en especial, ¿sería el primer paso que haces en tu cadena de mastering? No necesariamente. Abramos un tema, abramos un tema cualquiera de una de mis sesiones. A ver, abramos, abramos por ejemplo esto. Pues básicamente no hay un estándar de entrega de volumen de una mezcla, ¿no? Tú vas a recibir en todo muchas variaciones. No, no hay un estándar. Yo sé que hay ingenieros de mastering que, digamos, que les fascina decir, es que la mezcla tiene que venir entre tal y tal y bla, 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 bla. A mí no me gusta el bla, bla, bla. A mí no me gusta ni cinco el bla, bla, bla. Yo soy muy concreto y soy muy al punto. Y yo le digo a mis clientes, desde que la mezcla no clipee y desde que la mezcla no venga con procesos de volumen ya puestos, es decir, límites o cosas de esas, a mí lo demás no me importa. No me hacen la más mínima diferencia técnica si me entregas el tema picando a menos tres o picando a menos 20 o a menos 30. No me hace diferencia. Técnicamente no me hace diferencia, salvo, por supuesto, pues que digamos que ya la mezcla esté muy abajo y estemos empezando a perder resolución, sobre todo si tenemos una cadena análoga de mixdown involucrada, que es donde es un poco más crítico el tema de los niveles, pero pues la mayoría de personas trabaja 100% in the box estos días. Entonces, no es un caso tan frecuente. Y pues además la gente que trabaja con cadenas análogas es por lo general gente que sabe lo que está haciendo y que entiende los conceptos básicos y las sutilezas de lo que es un correcto gain staging, el manejo de las estructuras de ganancia, es algo que lo tienen bien claro. Entonces, digamos que no se va a sufrir por eso. A ver, abramos este tema. A ver, no sé si lo deben poder ver con claridad, ¿cierto? Arriba tenemos los audios originales, abajo tenemos los masters. Se van a dar cuenta que todos los audios visualmente tienen unos niveles cercanos, pero hay algunos que no tanto. ¿Cómo está equilibrado esto? Todo esto está equilibrado. Estos son los audios originales. ¿Es un mismo álbum? Es un mismo álbum, es correcto. Es un mismo álbum. Ya he hablado de esta banda antes, pero se las voy a recomendar nuevamente a los que estuvieron en el evento pasado. Esta banda se llama Tropic Up. El álbum se llama, es homónimo, se llama Tropic Up. Es una banda de Barranquilla. Bueno, la banda es increíble, mejor dicho, y este es uno de mis proyectos favoritos de este año. Entonces, es muy recomendado que le den una escuchada a este álbum. Es genial, genial. Entonces, lo tengo aquí abierto como ejemplo. Pues tengo la sesión de mastering abierta. Lógico, la sesión de mastering no está completa, porque en el laptop no voy a poder tener todas las etapas análogas, todos mis procesos que están aquí afuera, sino solamente las cositas digitales que son relevantes para estas situaciones así un poco más educativas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ustedes se pueden dar cuenta, bueno, van a ver que hay varios playlists acá, aunque esos playlists cumplen otro tipo de funciones. Hay algunos tracks auxiliares acá. El track principal es este, es el track que dice Source. Es mi track de origen, pues, de donde vienen las mezclas. Y se pueden dar cuenta que tengo un valor establecido acá de clip gain. Se pueden dar cuenta que este valor de clip gain es variable de tema a tema. Se pueden dar cuenta que hay temas donde voy a tener una cantidad de edición manual, que es absolutamente normal, es parte de lo que hago. Hay temas donde tengo cantidades de mentes de edición manual directamente sobre el archivo, incluso sobre las macro dinámicas de cada tema, según lo que cada tema me vaya pidiendo. Pero, en principio, lo que pueden notar es que hay diferentes valores acá. O sea, digamos, el valor inicial de ganancia, pues, del archivo. Ustedes van a ver que hay cierta variabilidad de tema a tema. No está en cero perfecto, tal cual como yo lo recibo, sino que hay cierta compensación. Y esa compensación, pues, básicamente, ¿cómo la hago? A oído, netamente a oído. Yo, cuando recibo 10 tracks juntos para un álbum, lo primero que voy a hacer es sentarme a escuchar. Y para esto es muy importante para mí poder escuchar en orden, en el orden final. Una de las cosas con las que yo sí molesto bastante cuando trabajo un álbum, un álbum completo o un EP, es que yo necesito el orden final. Yo no puedo trabajar con un orden tentativo, no puedo trabajar con un orden que no sea 100% definitivo, porque mis decisiones las tomo muy en base al orden también. Yo, cuando trabajo un álbum, yo lo construyo pensando en el álbum como unidad, pensando en el álbum como si fuera una criatura viviente, una sola criatura viviente. No nueve pequeñitas, sino una sola, mucho más grande. Y todas las decisiones las tomo pensando en ese contexto. Entonces, quiero mantener cierta coherencia, quiero mantener cierta conexión, quiero mantener cierta homogeneidad independiente, que las mezclas sean súper heterogéneas, pero quiero mantener una conexión de álbum, quiero que suene a disco, quiero que suene álbum, no quiero que suene a que cogieron 10 sencillos, los juntaron en un mismo disco y los lanzaron como disco. No, no quiero que suene así, mi disco no quiero que suene así, quiero que suene a disco, a álbum. A pesar de estas épocas donde el sencillo es rey, yo todavía disfruto los álbumes y todavía disfruto trabajar los álbumes dentro de ese concepto, que el oyente pueda disfrutar el álbum de punta a punta. Entonces, esas decisiones las voy a tomar basado en lo que yo escuche de mis temas y en el orden. ¿Qué hago yo? Monto mis temas, ¿cierto? Los monto en el orden final, voy escuchando, escucho fragmentos, voy pasando de tema a otro, voy tomando notas, en fin, y voy analizando este tema de los volúmenes relativos perceptuales a los cuales estoy escuchando las mezclas. Así como vienen, así las reproduzco y empiezo a escuchar y empiezo a sentir las diferencias perceptuales. Entonces, basado en lo que yo vaya escuchando, yo voy a ir ajustando, con clip gain en este caso, voy a ir ajustando positivamente o negativamente las ganancias de los temas hasta tener un punto de arranque que sea mucho más consistente en volumen entre todas las mezclas, aún sin haber aplicado el primer proceso, ¿cierto? Quiero decir, quiero ya tener cierta consistencia en volumen antes de empezar a aplicar cualquier tipo de proceso, control tonal, sea lo que sea. Eso es lo que quiero, con lo que quiero arrancar, pues. ¿Eso en función al tema más fuerte del álbum? No necesariamente, pero digamos que yo tengo que evaluar cuáles son mis temas o con menor potencial de volumen o, digamos, los temas que tienden a ser más transientudos o que tengan los desbalances instrumentales más fuertes, porque esos son los temas que van a tener, digamos, una distancia mucho más grande entre el nivel pico, pues, y un nivel promedio, digamos, la densidad del tema, ¿cierto? Entonces, esos temas que tienen estas características son los que son los peores candidatos para volumen y, digamos, que tengo que trabajar un poquito en función a esos temas porque estos temas de baja densidad, de alto nivel de transientes son los que me van a imponer a mí el límite de volumen y ese límite de volumen es algo que yo tengo que pensar en contexto de todo el álbum. Aún si hay temas que permitan trabajar volúmenes mucho más altos, yo tengo que trabajar en función a los que no permiten tanto y buscar un equilibrio donde todo pueda coexistir, pues, dentro de lo que es el ecosistema del álbum, ¿cierto? Digamos, aquí pueden ver claramente este tema. Es un tema que, o sea, visualmente ustedes lo ven y es más transientudo que el siguiente, ¿cierto? Este tema se ve más transientudo que este. Este tema, pues, por supuesto, es más denso, tiene otro balance, tiene otra densidad, pero ambos están ajustados desde la mezcla para unos niveles de volumen perceptual que son similares, ¿cierto? Ya si coloco el máster, pues, lógicamente están equilibrados, tonalmente están equilibrados y en volumen están equilibrados, pero todas esas decisiones fueron tomadas al principio del proceso, ¿correcto? Voy a soltar un segundito de cada uno de los temas para que más o menos tengan idea, para que no se quede solo como en palabras. Ahí va. ¡Suscríbete al canal! Ahí tienen. Y, bueno, claramente son temas que son súper, súper, súper diferentes en construcción, en concepción, en instrumentación, en todo. Todo este disco es un espectáculo de disco. Para que le peguen una escuchadita cuando puedan. Bueno, por ahí vamos, Nacho, por ahí vamos. Por ahí vamos construyendo conversación. Ok. Mira, pero aquí tengo otra pregunta de José Javier Rivadeneira. Dice, alguna vez un fabricante de baffles me comentó que estos desarrollan su capacidad de movimiento a la perfección entre menos 11 y menos 8. ¿Es esto correcto? Y si es así, la normalización a menos 14 perjudicaría la calidad que ofrece un parlante. Yo no soy diseñador de parlantes, así que respondo desde mi ignorancia, pero desde mis apreciaciones al respecto. Yo no sé, yo no sé si de repente, me encantaría saber si tenemos de repente a Marcelo Navia en la audiencia. Marcelo, Marcelo sí sabe diseñar parlantes de Bolivia, ingeniero de mastering, amigo, constructor de equipos. Él sí sabe de esas cosas y él podría ayudarnos un poco con esta respuesta. Si nos está viendo, saludos, Marcelo. Si no nos está viendo, pues lamento que no nos esté viendo para ayudarnos un poquito con esto. Pero los parlantes son transductores realmente y en ese sentido, pues los parlantes son diseñados en función a varios parámetros. Relación de costo versus beneficio versus profit, es decir, versus ganancias. Las limitaciones como tal del diseño, si es ported, si es sellado, si son amplificados, si son activos, si son pasivos. En fin, y dentro de todos esos marcos de limitaciones, pues se desarrolla lo mejor que sea posible, de manera que se tenga un producto funcional para ciertos segmentos de mercado. Es decir, no me cabe en la cabeza cómo alinear los parámetros de reproducción de un parlante, que es netamente, digamos, un sistema electromecánico, pues, por así decirlo, versus parámetros que son netamente de audio en cuanto a, pues, la reproducción, los niveles de reproducción. El nivel de reproducción es algo que vamos a poder manipular acá con nuestra perilla de volumen y los parlantes tienen que estar diseñados, pues, para responder con la menor distorsión posible a los niveles máximos especificados en la hoja de datos del fabricante, ¿cierto? Independiente de con qué niveles yo los alimente, pues, es decir, mis parlantes tienen que estar en capacidad de sonar perfectamente limpios, por ejemplo, tanto a 40, 45 decibeles, que es mi nivel de escucha en las mañanas, como a 100 decibeles, que jamás voy a llegar a ese nivel. Rara vez paso de 80 para escuchas de 5 segundos y casi no lo soporto, pues. Entonces, por ahí va la cosa. Yo creo, no entiendo muy bien de dónde puede salir ese intento de asociar una cosa con otra de esa forma, pero, bueno, supongo que da para pensar un poquito el por qué. Camilo, ¿cuánto te toma de masterizar un tema promedio, tiempo promedio? El promedio, yo calculo una hora por tema, siempre calculo una hora, pero realmente es ahora la toma de decisiones y, digamos, lo que es apretar perillas y manipular cosas, pueden ser 20 minutos o 30 minutos. ¿Qué sucede? Yo trabajo solo, yo no tengo asistentes haciendo el trabajo por mí, y en ese sentido, yo cuando recibo el material de mis clientes, yo en persona descargo el material, lo recibo, hago, si tengo que hacer conversiones de sample rate inicialmente, las hago, monto el material a mi sesión, escucho, tomo notas, empiezo a tomar mis decisiones en base a esas notas, hago todos mis procesos, imprimo versiones alternas en caso que las haya, exporto, genero los entregables, inserto el metadata si es que lo tengo, organizo los entregables de manera que sea, pues, cómodo para el cliente si tengo diferentes entregables o si tengo muchas cosas para entregar, pues, y subo el material, manejo la comunicación, los correos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es algo que, por tema, lo hago más o menos en un lapso de esa hora, pero fíjate lo que estoy diciendo, como yo no tengo asistentes, mi gente que haga el trabajo por mí, pues, me toma, digamos, me toma mucho más tiempo de lo que me tomaría si tuviera un asistente detrás mío que se encargue de manejar la comunicación y que se encargue de manejar los aspectos más de oficina, por así decirlo, pero si, si te soy honesto, en esta etapa de mi vida sigo siendo muy controlador para tener un asistente y la verdad es que me gusta que mis clientes sientan en todo momento que la comunicación siempre va a ser directamente con su ingeniero de mastering y no con un asistente y también van a tener la seguridad que es Camilo y no su asistente el que está haciendo el trabajo y tomando las decisiones. ¿Y entregas en varios formatos? ¿Qué sé yo? ¿Formato para YouTube? ¿Formato para Spotify? ¿Formato para CD? No necesariamente, pero cada situación es completamente diferente. Digamos que el set básico de entregables va a ser WAVA 1644, que es lo que las plataformas continúan recibiendo como estándar, y MP3 de referencia, solo de referencia, pero si el cliente lo necesita, solamente tiene que decirlo y le podemos generar los 24 bits. Digamos que hay muchos clientes con los que tengo esa dinámica de entregables donde hay 24 bits, 16 bits, MP3. Hay otros clientes, digamos, con los que hago mastering para scores de películas y ese tipo de cosas que tienen otros parámetros completamente diferentes. Entonces manejamos 2448 típicamente, o hay clientes que tengo con disqueras que se dedican a hacer música bajo un estándar que se llama Sync Ready, que quiere decir que es música que está lista para ser comercializada para sync de video en series, en episodios de televisión, ese tipo de cosas. Con clientes de este tipo, el set de entregables es completamente diferente. Entonces, digamos que con mi cliente más reciente, con el que acabo de terminar un álbum de ese tipo, que es un álbum que va tanto para plataformas de música como para plataformas de venta de música, que es Sync Ready para series y para esas cosas, los entregables vienen siendo 16 bits y 32 bits, tanto en 44.1 como en 48K. Entonces fíjate que según cada situación va a ser completamente diferente, pero en principio, mientras que el cliente no necesite demasiadas cosas, yo básicamente le doy lo que sé que va a necesitar para iniciar, que es básicamente publicación en plataformas. Y si necesitamos hacer, prensar CDs físicos, pues vamos a tener un DDP para la fábrica, por supuesto. Está el caso de los masters que van a tener multiformato, plataformas, CD, vinilo. Entonces, para vinilo hay un master específico y exclusivo, que es para este formato, para vinilo. Me encantaría mostrarles, pero no lo tengo en esta máquina, lo tengo en mi máquina de trabajo. Un vinilo que hice, un master que fue exclusivo para vinilo, que hice recientemente, que se maneja bajo unos parámetros completamente diferentes que algo que solo vaya para plataformas. Entonces, cada situación es diferente, pero la premisa es que si mi cliente necesita algo extra, siempre lo tiene, siempre lo va a tener, solo tiene que pedirlo. Lo que necesite, me dice y ya está. Hablando del vinilo, ¿tienes algún tipo de requerimiento en especial en cuanto a la entrega de la mezcla con respecto al volumen? Porque bueno, para vinilo, obviamente la mezcla es diferente, no tienes que exagerar bajos, graves, perdón, graves, agudos, como algunas consideraciones. Pero en cuanto al nivel, ¿podrías llegarte a una mezcla muy caliente? ¿No hay problema? En general, en general para vinilo, todo se maneja bajo unos parámetros que voy a llamar parámetros básicos de sentido común, de buen gusto y de balance. Esos parámetros básicos, ¿qué significan? Yo para vinilo trabajo, trabajo muy balanceado, trabajo sin exagerar rangos, básicamente balanceado y trabajo muy moderado de volumen. Digamos que básicamente el volumen, el volumen como tal del máster en vinilo deja de ser una prioridad realmente, deja de ser una prioridad porque el vinilo es un medio electromecánico y básicamente es el ingeniero de corte el que tiene el control sobre el volumen, no yo. Entonces es el ingeniero de corte el que con el conocimiento y sabiduría que tenga respecto a su sistema de corte específico, él sabrá cómo sacarle el mejor provecho a su sistema de corte y él verá hasta qué puntos de volumen puede llegar con el corte de ese vinilo. Entonces básicamente yo lo que le entrego es casi que un lienzo en blanco, algo muy balanceado. Digamos que, claro, lo que es resolución de problemas es algo que yo voy a ejecutar acá, tener un buen balance tonal, tener equilibrio, tener homogeneidad cuando estoy haciendo un álbum, potenciar lo que deba ser potenciado, corregir lo que deba ser corregido, etcétera, etcétera, etcétera. Que si llega una mezcla excesivamente fuerte y es un máster para vinilo, no pasa absolutamente nada. Lo más probable es que yo tenga que hacer algo de mi trabajo, trademark de descompresión o de incremento de rango dinámico, básicamente infundir vida. Infundir vida si es necesario. Es una buena parte de lo que yo hago acá, infundir vida. Y se da bien. Hay casos que se prestan muy bien para ello. Ok. Camilo, hablando un poco de problemas de fase, ¿cuáles se puede corregir en mastering? ¿Cuáles no? Problemas de fase. ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? Yo creo que... A ver, permíteme un segundo porque quiero detener la pantalla. Ahí me ven otra vez de pantalla completa, ¿cierto? Sí. Muy bien. Sí, mientras estemos hablando un rato podemos estar así. Si necesitamos compartir algo, volvemos a compartir la pantalla. Y respecto a fase, en esta etapa es complicado, digamos. El problema más grande de fase que uno podría llegar a tener es que un canal venga completamente invertido de polaridad, ¿cierto? Pero eso es... O sea, realmente en siete años que llevo operando esta sala nunca ha pasado. Que yo tenga un canal completamente invertido de fase eso nunca ha pasado. Pero se puede dar, ¿cierto? Y sería, pues sería, digamos, un arreglo sencillo. Los temas de fase que causan problemas en las mezclas tienden a ser temas que se generan se generan en añadir, se generan en el momento de añadir, en el momento en que el ingeniero de mezcla añade de una manera desmedida procesos artificiales de widening. ¿Me explico? Por ejemplo, yo tengo, o sea, tengo una mezcla que está perfectamente bien, pero de repente, de repente el ingeniero se emociona y dice uy, quiero hacerla sonar más ancha, más grande, bla, 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 lo que sea, y coge y le clava, no sé, un isotope estéreo en henser al Boost Master y la forma en que estos plugins trabajan pues es básicamente generando información, generando información adicional. ¿Cómo la generan? Ya cada plugin trabaja de forma completamente diferente. Algunos trabajan en base a distorsión, algunos trabajan en base a compresión focalizada, en fin, hay mil formas diferentes. Todos trabajan de manera diferente y todos llevan a resultados diferentes, pero en general todos generan información que inicialmente no está ahí, ¿cierto? Generan información extra y esto es un problema y es un problema tremendo y es un problema recurrente que yo todo el tiempo tengo que estar tratando, inclusive a veces devolver mezclas donde el problema es muy fuerte, no lo voy a poder controlar y tengo que decirle a mi ingeniero de mezcla ok, yo sé que tienes algo ahí que está generando un estéreo adicional y artificial que no funciona porque está generando unos problemas de fase grandes, entonces, modéralo, ¿cierto? Esa clase de problemas y son problemas recurrentes, Nacho, porque me atrevo a decir que la mayoría de personas que se dedican a mezclar no tienen un sistema electroacústico perfectamente optimizado que les permita dosificar con precisión las cantidades de estos procesos, entonces, ¿qué pasa? Uno no puede juzgar correctamente lo que uno no puede escuchar, así de sencillo es, ¿cierto? Y al no poder juzgar correctamente las cantidades, pues, ¿qué sucede? Se les va la mano y mandan su mezcla. Ahora, aquí, yo escucho todo, aquí yo me doy cuenta de todo, este sistema, este sistema es realmente, este sistema es increíble, es fabuloso, pero es un sistema doloroso, doloroso de trabajar, ¿por qué doloroso? Yo sufro demasiado con este sistema porque este sistema me muestra todo en la cara, me muestra todas las verdades en la cara y, señoras y señores, sabemos que la verdad es incómoda, entonces, tengo ese problema que me muestra las verdades así, crudas en la cara y sufro mucho por esa razón porque tengo que estar controlando aspectos pues, que claramente el ingeniero de mezcla no logró dosificar de la manera correcta en su entorno, entonces, tuvo que llegar hasta acá, a esta instancia y en un caso de esos pues, yo siempre voy a estar encantado y feliz, además que me sirve a mí, digamos, de ofrecer un poquito de ayuda y de dirección diciendo, ok, creo que pasa esto en la mezcla, ayúdame a moderarlo un poco, ayúdame a regularlo, entonces, por lo general, yo escucho cosas que mi ingeniero de mezcla jamás había escuchado en sus mezclas, entonces, vuelvo con algo de feedback y ese feedback, por lo general, nos va a llevar a un resultado en general mejor porque voy a tener un material de origen que es más dócil, que es más flexible, ¿cierto? y que en general va a estar en un nivel de calidad objetiva un poquito mejor de lo que llegó inicialmente, entonces, igual, respondiendo a la pregunta, esos problemas de fase que se presentan por exceso de widening, según el tipo de problema que sea, puede que yo lo pueda manejar acá o puede que no, realmente, cada caso es muy diferente pero hay, realmente hay casos muy extremos y los casos que son muy difíciles de manejar son casos donde tengo, digamos, mi imagen estéreo se proyecta en mi sistema, mi imagen estéreo se proyecta de manera holográfica como un gran cuadrado, se proyecta de manera tridimensional y holográfica como un gran cuadrado que tiene, pues tiene una forma más o menos recta como si fuera una, como si fuera una gran pantalla, una gran pantalla de cine, entonces, en esa gran pantalla de cine yo veo la forma que tiene mi, que tiene mi mezcla, veo la forma con claridad, en muchos casos la forma con la que viene la mezcla no viene recta, digamos que, que idealmente yo debería, debería sentirla recta, balanceada, pero hay muchos casos en que viene torcida, que viene, por ejemplo, con una forma de trapecio, o que viene con una forma de reloj de arena, por ejemplo, o que viene con barriga, con una gran barriga, cosas que me indican pues que hay, digamos que a la mezcla se le ha forzado su campo estéreo de manera artificial en zonas focalizadas, esos problemas según la zona son difíciles de tratar y puede que yo logre, digamos, ayudar o mermar un poco sin solucionar del todo el problema de fondo, hay que ver hasta qué punto se puede o no se puede solucionar ese tipo de problemas, entonces, realmente es una cosa que se evalúa caso por caso. ¿Y en eso? ¿Con algún tipo de software especializado para eso? No, ese lo hizo. ¿Para corregir la fase? Bueno, no, no, digamos que, o sea, tú acá no vas a poder corregir problemas de fase generados por esa causa, pero vas a poder ayudar, digamos, a minimizar el impacto de esos problemas y hacerlos menos evidentes y menos presentes y hacer que el tema se sienta más encajado dentro de mi pantalla, ¿sí? Y que sea más balanceado y por lo tanto que traduzca mejor en los sistemas de consumo normales, ¿cierto? Entonces, bueno, claro, hay una serie de procesos que se pueden usar para esos casos, cosas tan básicas como ecualización MS hasta procesos un poco más, digamos, más avanzados como, por ejemplo, el Center One de Lipwing o plugins de ese tipo o una combinación de técnicas, en fin, cada caso va a ser diferente y en esto, en ese aspecto puntual yo soy supremamente instintivo, entonces yo básicamente me baso en lo que perceptualmente estoy escuchando y llego a determinar pues basado en eso qué tipo de remedio puede contribuir a la situación. Hay casos en donde, por ejemplo, lo que tengo que hacer es básicamente una reconstrucción completa del campo estéreo, básicamente cerrando y conteniendo el campo que se ha generado artificialmente y generando contenido nuevo pero con un nuevo y correcto balance de frecuencia encostados es un poquito difícil de explicar así, digámoslo de ese modo pero pues en general todas las decisiones son de oído y son muy muy instintivas. Ok, mira, hablando de sin tomar en cuenta el entorno acústico o de monitoreo óptimo que tú puedas tener ¿qué tips podrías darnos para alguien que está masterizando 100% in the box? ¿qué tips? ¿qué consideraciones importantes así? ¿qué puedo decir? supongo que lo primero que voy a decir es que masterizar completamente adentro no tiene por qué ser una limitante en absoluto hay casos donde decido mantenerme 100% adentro sin tocar una sola gota de hardware y está perfecto y el resultado va a ser igual de bueno digamos que y suelo decir esto frecuentemente creo que ya lo han escuchado por ahí algunos de ustedes y es que yo podría trabajar completamente adentro sin comprometer la calidad de mi resultado lo que sucede es que me tomaría mucho más tiempo porque pues el tema el tema del hardware claro digamos que hay algunos caprichos acá y hay algunos diseños acá míos pero básicamente todo esto tiene que ver mucho más con ergonomía que otra cosa digamos con la velocidad que esto imparte a mi trabajo y la velocidad con la que estas cositas que están acá afuera me llevan al resultado final entonces trabajar adentro no es una limitante y en pleno 2020 pues realmente la calidad de los procesos está increíble no es una limitante y hay varios ingenieros de alto nivel mundial que trabajan adentro y está perfecto al final pues se trata de lo que sea que llene las expectativas tuyas y del cliente como profesional pero o sea el consejo realmente es que el consejo no tiene que ver con trabajar adentro o no trabajar adentro el consejo siempre va a ser enfocarse en cómo estamos escuchando ese siempre va a ser el consejo principal si estamos trabajando adentro o afuera realmente no va a tener un impacto grande en el resultado final como si lo va a tener escuchar adecuadamente en un sistema de rango extendido en un sistema de una resolución ultra alta en un sistema pues que conozcamos en el cual podamos confiar pero sobre todo que sepamos que es un sistema que nos va a traducir bien que nos va a traducir no, no bien que nos va a traducir perfectamente en el mundo real en el mundo de nuestros consumidores que es lo que realmente importa es decir a mí a mí a mí no me digamos que a mí no me importa si mi cliente decide escuchar la mezcla en el estudio donde mezcló de hecho para mí eso es mala práctica porque en general la gente consume en sistemas normales la gente no va a ir a tu estudio a escuchar el tema ¿cierto? la gente consume en sistemas normales de consumo y es a esto a lo que le estamos atinando entonces yo suelo recomendar a mis clientes que escuchen en sistemas de consumo normales y que eviten tomar impresiones en el mismo sistema donde el tema fue mezclado que por lo general suele ser un error o no según qué tan digamos qué tan descalibrado está el sistema donde fue mezclado el tema y de eso me puedo dar cuenta pues en las primeras escuchas de la mezcla también me puedo dar cuenta si realmente hay problemas que son más de monitoreo que de experticia o si hay problemas que son mucho más de experticia que de monitoreo o si hay ambas en fin por ahí va la cosa nada el consejo es básicamente cada centavo que se puedan permitir invertirle a su sistema de playback de escucha inviértanlo monitores acústica no hay más es lo único que importa los compresores son bonitos los ecualizadores son geniales el hardware es genial pero nada de eso importa al lado de la importancia que tiene el sistema de reproducción como tal si digamos si 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 por temas de logística les es imposible digamos tener un entorno que sea propio muy optimizado con diseño hecho por por acústicos con monitoreo de super alta gama perfectamente calibrado creo que si bien no lo comparto pero creo que audífonos especializados de muy alta gama pueden ser una opción interesante y pueden ser mucho mejor que someterse a un sistema inferior de playback de monitores pues algún ejemplo de headphones que se te ocurra si bueno debo decir que yo no soy de audífonos realmente pero si estoy considerando como reto personal intentar darle una oportunidad a a usarlos más digamos yo no uso audífonos para trabajar nunca no puedo no puedo con ellos no puedo con ellos pero he escuchado un par de modelos que me han parecido interesantes y que yo digo ok podría trabajar en esto haciendo un grandísimo esfuerzo perceptual y de acostumbrarme podría trabajar en ellos entonces pues digamos he considerado los Sennheiser HD800 por ejemplo los Audis LCDX modelos de ese tipo tal cual en en Nueva York tuve oportunidad de escuchar los Headphones de esta marca de Head que me los mostró personalmente Frederick uno de los de los chicos de la fábrica me parecieron geniales muy pesados pero geniales en fin creo que creo que uno podría uno podría llegar al punto en que uno podría trabajar en audífonos bien pero claro pues sabemos que sabemos que nosotros somos criaturas de costumbre también y hay todo un periodo de adaptación sin embargo me parece me parece interesante lo que los audífonos traen a la mesa que me parece más interesante asumiendo que uno logra encontrar un modelo que se acomode a las necesidades particulares de cada uno es la movilidad tal cual lógicamente si yo me voy de vacaciones yo no quiero saber de trabajo pero hay casos en donde digamos que tengo que viajar no necesariamente por vacaciones y me gustaría poder ejecutar uno o dos temas en la noche algo así por ejemplo y este tema con los audífonos el tema de esa movilidad de poder ejecutar una sesión en cualquier lado me parece muy interesante es algo que me llama mucho la atención bueno yo no es que viaje un montón tampoco pero me llama la atención esa posibilidad o resolver una emergencia que sea de vida o muerte pues hay casos Camilo y así hablando un poco más de en torno a equipos de tanta variedad que hay para de software de plugins ¿cuáles has encontrado que son los más certeros al momento de masterizar alguna marca algún tipo de bundle especial porque sé que hay algunos por ejemplo de Universal Audio que a pesar de simularte equipos extremadamente muy finos su rango de frecuencia no es el que debería tener como tiene un equipo analógico el equivalente bueno hay hay casos es bueno que menciones lo de Universal Audio porque muchos de los modelos de Universal Audio son justamente modelado análogo y bajo ese principio yo sé que muchos de ellos están limitados en ancho de banda ¿cierto? y sus contrapartes análogas pueden tener un ancho de banda que es un poco más extendido y eso está perfecto pero todo esto tiene que ver con la precisión del modelado análogo como tal más no como un factor que los haga inferiores sino como un factor que está siendo ajustado para que su comportamiento sabiendo que son modelos digitales sea lo más certero y cercano posible al modelo análogo ¿ok? bueno pero respondiendo respondiendo a la pregunta y como mencionaste Universal Audio digamos yo no soy yo no soy de emulaciones por así decirlo claro yo conservo yo conservo mi estatus como 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 artista de Universal Audio y sigo trabajando uno que otro plugin de ellos de cuando en cuando digamos el que suelo usar de vez en cuando es el ATR-102 pero es raro es raro es muy raro que lo use pero sé que si lo necesito para algo lo tengo ahí tal cual pero de resto yo no soy de emulaciones ni de usar digitalmente un equipo que esté simulando algún equipo análogo real como tal no es necesariamente lo que más me llama la atención que busco yo en cualquier equipo ergonomía velocidad pues lógicamente que suene bien pero principalmente que que añada velocidad y eficiencia a mi flujo de trabajo que resuelva los problemas que yo necesito que sean resueltos dentro de esas características pues claro hay un montón de cosas los que me conocen saben que mi herramienta de cabecera se llama el HOFA IQ el ecualizador de HOFA voy a compartir pantalla un segundo les voy a mostrar un par de cositas tenemos pantalla muy bien bueno que es básicamente mi ecualizador de cabecera es mucho más que un ecualizador realmente pero es es una herramienta extremadamente flexible extremadamente potente pero es como todo cualquier herramienta básicamente va a estar limitada por uno como profesional por uno y el dominio que tenga cada uno de esa herramienta tú puedes tomar un ecualizador como este y realmente puedes usarlo como un simple ecualizador paramétrico de seis bandas cierto o puedes ir muchísimo más profundo dentro de dentro dentro de la potencia de esto y empezar a utilizar bandas de compresión bandas de descompresión señales externos de control etcétera 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 hay mucha mucha potencia acá y eso le sucede a muchos plugins que son de este tipo que son ecualizadores dinámicos hay otro hay otro que uso seguido que viene de mis viene de mis épocas de universal audio que es el sonox el ecualizador dinámico de sonox déjame ver si lo tengo acá en la sesión y es creo que sí muy bien por ejemplo yo inicialmente lo usaba en la plataforma de universal audio en los UAD pero al final terminé comprándolo también nativo por un poquito por temas de latencia que sabemos que los plugins de universal audio tienen una latencia importante y pues hay muchos procesos en mi cadena que tienen latencias importantes entonces un paso para tener todo en un punto más manejable fue convertir el Dynamic EQ en la plataforma UAD a nativo completamente a AAX nativo entonces digamos que son funcionalidades similares pero este también es un plugin que es bastante bastante potente sin embargo no hay mucha diferencia en cuanto a este digamos no hay mucha diferencia en cuanto en cuanto a lo que podría ser un ecualizador dinámico como el FabFilter que me pareció genial lo probé un tiempo bueno lo tuve en demo lo probé un tiempo y tiene una funcionalidad muy interesante tiene una ergonomía bastante bastante eficiente pero no me al final no me sentí tan cómodo con él como con mi herramienta de cabecera que pues ya tenemos muchos años juntos cierto pero bueno para ir respondiendo a ese tipo de preguntas te acuerdas que mencioné hace un momento cuando estábamos hablando de lo del estéreo respecto a herramientas pues está esto el Center One de Lipwing que me parece me parece fabuloso y tiene más de una aplicación realmente inclusive esto se puede usar casi como un ecualizador mágico inteligente de una banda si uno es suficientemente creativo con él bueno en fin hay muchas cosas ahí pues realmente pero vuelvo a lo mismo todo tiene que ver con uno y la potencia que uno sea capaz de exprimirle a la herramienta o sea las herramientas son solo eso son solo herramientas son facilitadores para lograr un fin eso es lo que son básicamente entonces pues realmente yo sigo pensando que la herramienta no es tan relevante como lo es uno como recurso humano eso sí es relevante ok Camilo y tienes algún tipo de sugerencia en cuanto al orden de la cadena electroacústica que puedas tener tanto en análogo como en digital y dentro de esa cadena ¿cómo le podrías categorizar la importancia de los conversores? después del monitoreo lo más importante podría ser que tal vez la conversión y en qué orden generalmente sugerirías tener una cadena electroacústica bueno hay 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 varios preguntas allí el orden de la cadena realmente solo es relevante es decir mi orden solo es relevante para mí y solo va a ser relevante para mí y para el resultado por supuesto que es detrás de lo que estamos de obtener un resultado entonces claro yo yo les puedo decir mi orden pero probablemente no les haga una gran diferencia a ustedes porque mi orden está pensado para mi flujo de trabajo que es muy particular muy específico pues dicho eso mi mi orden mi orden en cuanto a mi cadena es lo primero lo primero que mi archivo ve son las herramientas correctivas y esas herramientas correctivas pueden incluir incluso edición directa sobre el archivo y estoy hablando de clip gain procesos más destructivos como isotope rex que voy a ejecutar sobre el archivo edición espectral profunda cosas de ese tipo ahí arranca mi cadena realmente cierto en ese en ese tipo de procesos procesos manuales que se ejecutan directamente sobre el archivo automatizaciones de volumen reducción manual de transientes etcétera 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 por ahí va la cosa seguido de eso que vamos a tener seguido de eso vamos a tener todo lo que es solución de problemas problemas como cuáles zonas de congestión zonas de dolor yo llamo zonas de dolor a zonas que tienen digamos que tienen una carga una carga frecuencial muy fuerte que es estridente y molesta al oído cosas de cosas de ese tipo que se puedan beneficiar de de mi de mi de mi de mi aproximación de descompresión que es con lo que yo tiendo a solucionar ese tipo de de problemas pues solución de problemas que más problemas podemos tener por ejemplo zonas resonantes en los temas pitos pitos me refiero a frecuencias resonantes que que salen por ahí que están en la voz por ejemplo cosas de ese tipo instrumentos fuera de balance todo eso es lo primero que se va a resolver el HOFA IQEQ pues lógicamente es mi herramienta de cabecera para resolver ese tipo de problemas pero también está el SONOX en ciertos casos utilizo el SONOX en vez del HOFA para ciertos problemas puntuales también según si necesite usar señales de control externas o no resonancias hay plugins como el SUD que yo sé que todos lo conocen que es fabuloso inclusive en mastering es un plugin muy versátil que más que más podemos decir por ese lado bueno en fin lo primero son solución de problemas y es algo que se hace netamente en el dominio digital ya después de lo que es la etapa de solución de problemas pues vamos a tener la parte de manipulación un poquito más artística por así decirlo que es donde digamos donde yo si necesito hacerlo empiezo a infundir vida en una mezcla que se sienta muy plana es donde yo empiezo a hacer algunas alteraciones tonales alteraciones dinámicas yo no uso compresión en mastering todo lo contrario mi approach es completamente a la inversa pues yo trabajo es la punta de descompresión en fin entonces toda esta etapa un poquito más artística pues empieza después de lo que es la corrección de problemas como tal ahora en qué momento empezamos a hablar del hardware en el caso mío una vez yo haya terminado con o sea con ese tipo de decisiones un poquito más artísticas a lo que me refiero con infundirle vida a la mezcla de ser necesario y esas cosas probablemente después de esas etapas vayamos a un conversor digital análogo que es el que me alimenta mi cadena de mastering mi cadena es corta mi cadena es sencilla y es literalmente una cadena hay tres ecualizadores análogos hay un limitador brick wall análogo y está el conversor análogo digital entonces básicamente yo lo que hago acá afuera con los ecualizadores ecualizadores análogos es puro es puro moldeo tonal yo no soluciono cosas acá afuera en análogo y el tipo de problemas habituales a los que yo me enfrento no son problemas que puedan resolverse en el dominio análogo realmente entonces pues hay herramientas mucho más especializadas y mucho más eficientes que tratar de resolver problemas importantes de desbalances tonales o instrumentales en el dominio análogo sin embargo lo que es el moldeo tonal me gusta hacerlo acá me gusta sentir las perillas me gusta poder manipularlas y sentir básicamente es eso entonces para mí es muy importante poder tocar esto tocar esto y llegar al punto que quiero seguir ajustando y también empezar a controlar la interacción entre esto y lo que está sucediendo digitalmente adentro en mi sesión porque es que todo o sea realmente el resultado es un conjunto de muchas cosas una encima de otra y de todo interactuando con todo básicamente lo que yo estoy haciendo acá en estos ecualizadores pues va a interactuar con lo que con lo que con lo que tenga después en la cadena digitalmente cuando vuelva cuando vuelva a entrar este audio análogo a mi sesión de Pro Tools cierto entonces preguntabas por la importancia de los convertidores pues lógicamente que si tienes una cadena análoga de mastering los conversores son determinantes porque tú vas a querer tú vas a querer conversión que sea que sea perfecta tan perfecta como sea posible del nivel más alto pues que sea posible de las especificaciones más altas que sea posible entonces pues yo aquí tengo una selección interesante de conversores dos de ellos que son de mi diseño propio pero eso es bueno eso es más un es más un capricho por tener un concepto de máquina que no existe en el mercado y realmente me ha funcionado muy bien pero es básicamente un capricho un pequeño lujo que me puedo dar pues de tener algo muy específico que no logré conseguir de otra manera pues sin embargo pues aquí aquí la conversión la manejan varias piezas pero pues aquí está está el Burl el B2 Bomber también está el Crane Song el Solaris están los conversores míos a tubos bueno está la la Lynx la Aurora pero la Aurora no trabaja como conversor análogo digital ni digital análogo sino trabaja como un como un centro de conexiones digital para eso es para lo que la uso en fin pero la importancia pues es realmente es determinante porque es que si vas a sacar audio digital de tu computadora al dominio análogo a menos que lo hagas al nivel más alto posible ya estás degradando la señal es que de hecho la sola conversión podría verse como una degradación de la señal en eso estoy de acuerdo el solo hecho de convertir entonces al menos creo que hay que asegurarse que si uno va a hacer esa degradación hay que hacerla con toda la altura posible pues ok ok mira aquí me están preguntando Camilo nos puedes dar un ejemplo o una pequeña demostración de lo que es la descompresión vamos a la sesión vamos a la sesión les voy a compartir la pantalla nuevamente un momento un momento un momento share screen ok pantalla 1 tenemos pantalla muy bien ok yo sé que yo sé que yo sé que el término de compresión no necesariamente es tan socialmente aceptado pero digamos que refleja refleja mucho de lo que es mi visión cuando yo me refiero a descomprimir algo básicamente me estoy refiriendo a tomar zonas de congestión como dije antes zonas de congestión o zonas de dolor las cuales yo quiero aliviar quiero aliviar ese dolor en esas en esas zonas de dónde viene de dónde viene este uso mío del término descompresión en algún momento mencioné yo hace hace muchos años estuve muy mal de la muñeca estuve muy mal del túnel y estuve pues a punto de tener que abrirme la muñeca para repararla entonces qué pasa qué pasa con estas enfermedades del túnel básicamente el nervio mediano que pasa por la muñeca es comprimido por los ligamentos entonces lo que hay que hacer es básicamente abrir la muñeca cortar el ligamento de manera que la compresión sobre el nervio se alivia y por tanto aliviando el dolor esa visión de lo que estaba sucediendo con mi muñeca es una visión que se me quedó y que empecé como a digamos como a extrapolar eso aquí a estos conceptos del audio y de los procesos dinámicos entonces yo quiero pensar que por medio de descomprimir zonas de dolor y zonas de presión estoy contribuyendo a aliviar el dolor en un tema en un tema donde haya donde haya zonas realmente realmente dolorosas congestionadas que probablemente me estén causando algún problema o que el tema se ponga turbio que el tema se ponga áspero que no haya suficiente claridad en ciertas zonas todo eso lo soluciono aliviando el dolor con base a ese concepto de descompresión ahora y yo lo he mencionado antes en varias ocasiones el término descompresión el solo uso de usar ese término descompresión en vez de usar un término más digamos universal y más técnicamente correcto como expansión el solo uso de este término descompresión está asumiendo que yo estoy arrancando con un material que naturalmente ya está comprimido cierto que ya hay procesos dinámicos que sucedieron allí procesos de reducción de rango dinámico lo cual lamentablemente debo decir que casi que en la totalidad de los casos es cierto los problemas que yo tiendo a solucionar con descompresión con esta idea de la descompresión son problemas que en gran medida han sido causados por exceso o por mala dosificación de procesos dinámicos entonces yo lo que trato es de digamos de revertir un poco el daño de infundir vida de ser necesario sobre ciertas zonas de dolor y presión a ver que ejemplo se me ocurre acá sin complicarnos mucho la vida déjenme coloco voy a colocar esto tal vez tenga que improvisar un poquito sobre la marcha pero vamos a ver que se nos ocurre acá agarremos el IQ y voy a anular todo esto y quiero que nos concentremos de memoria quiero que nos concentremos quiero que nos concentremos en la zona donde está el tambor alegre hay una zona que tiende a ser muy complicada que tiende a ser muy complicada de de digamos de llegar a ubicarla en el punto correcto que es la zona de los medios bajos rondando los 200 hertz es una zona muy complicada de trabajar porque digamos que la línea entre dejar el tema delgado o dejar el tema turbio y sucio puede ser muy fina entonces es una zona compleja es una zona compleja de trabajar quiero que escuchemos lo que hay en este tema y quiero que comenten un poquito lo que sienten en esa zona voy a colocar inicialmente voy a colocar la mezcla voy a poner esto en input monitor para escuchar la mezcla a través de una pseudo cadena que conserva algunos de los procesos que usé en la sesión original de mastering pero no es completa porque esta sesión pues lógicamente tiene una cadena análoga también sucediendo pero digamos que nos va a servir para 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 digamos para responder la pregunta de la mejor forma posible entonces quiero que se concentren en esa zona y quiero que lo comenten saben que hay un tema hay un tema que puede ser mejor para este ejemplo déjenme lo busco y ya les confirmo sí ancestros escuchemos 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 un poquito estos son son similares pero tal vez en este tengamos un poquito más pronunciada esa zona vamos a ver vamos a ver ustedes me dirán vamos a ver Nacho, ¿qué se ha dicho por ahí? Aquí dicen que la caja se nos quedó un poquito en cuanto a la mezcla están comentando Ok, por caja voy a entender redoblante Sí Muy bien Quiero que nos enfoquemos un momento en esa zona en particular Bueno, hay una zona donde vamos a tener probablemente la fundamental de esa caja, de ese redoblante cruzándose un poquito con el tambor alegre estaríamos hablando alrededor de 220 Hz esa vecindad más o menos Quiero que con una banda en el ecualizador le peguemos una escuchadita a esa zona a ver qué tenemos ahí Muy bien, efectivamente pues gran parte de la energía del ataque del tambor alegre está ahí en esa zona y tenemos un poquito de de choque con lo fundamental del del snare, del redoblante aunque está un poco más un poco más abajo un ejemplo de cómo podría yo utilizar esta idea de descompresión sobre esta zona para generar un poco más de claridad en ella es lo siguiente nosotros vamos a arrancar nosotros vamos a arrancar sobre algo que yo llamo el punto neutro así como como los mecánicos el punto muerto el punto neutro de los pistones mi punto neutro pues va a ser por supuesto ganancia cero cero de vez de ganancia estática ojo cuando utilizamos ecualizadores dinámicos y estas cosas nosotros podemos hablar de ganancia estática y de ganancia dinámica cierto por ganancia estática entiéndase como cuando yo manipulo un ecualizador convencional y añado o resto si es básicamente ganancia ganancia estática es esto o sea estoy aumentando acá 7 debes en 246 hertz o estoy restando menos 8.6 en esa misma zona eso sería ganancia estática correcto y sobre esa ganancia estática podemos tener lo que es la variación de ganancia dinámica que es básicamente como nuestra banda responde dinámicamente a la señal y nos genera un incremento de la señal o una reducción de la señal funciona en ambos sentidos funciona incremento o funciona en decremento o sea podríamos asociarlo a compresión cuando hay reducción de ganancia en esta zona específica pues para el ejemplo o podríamos hablar de compresión de descompresión cuando tenemos un incremento en esta zona ¿cierto? y todo va a girar en torno pues a la señal de control que estemos usando por señal de control me refiero pues a que estamos usando como señal de disparo para la compresión o de compresión todos sabemos que un compresor tiene una cadena de audio y tiene una cadena paralela que se llama el sidechain que es el encargado de generar las señales de control que son las que determinan cómo responde el compresor cómo ataca cuándo ataca cuándo suelta qué tanto comprime etcétera 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 entonces ¿qué sucede? yo lo que voy a hacer es tomar esta zona digamos voy a tomar 250 Hz y lo que voy a hacer inicialmente es una reducción estática de ganancia digamos creo que voy a tener que exagerar los ejemplos yo sé que yo aquí lo voy a sentir gigantesco pero yo sé que no todos lo van a sentir tan profundo si lo hago a mi manera entonces lo que voy a hacer es voy a voy a exagerar el ejemplo acá voy a reducir 3 dBs de ganancia estática en 250 y voy a darle play ustedes se van a dar cuenta que pues abrimos un boquete más o menos importante en esa zona y que además de además de reducir bastante el ataque del tambor alegre pues vamos a adelgazar un poco la zona del esner de este tema a la vez que puede que nos hayamos ganado un poquito de claridad pero fíjense que tenemos dos factores que estamos balanceando o sea tenemos una balanza tenemos dos factores uno es como peso del tema en esa zona versus dos claridad y y el tema el tema del esner y del tema del esner y el alegre cierto entonces nosotros básicamente todo el tiempo estamos jugando un acto es un acto de balances ganamos por un lado perdemos por otro se trata de encontrar el punto de equilibrio que nos funcione mejor pues para para nuestro contexto correcto voy a darle play y voy a apagar y aprender la banda para sentir la diferencia es muy obvio acá por la zona que estamos manejando que nos vemos en el próximo Bueno, yo creo que ya tienen más o menos la idea. ¿A qué voy con esto? Si yo hago esta reducción acá, efectivamente el tema clara, pero le pierdo un montón de potencia al Alegre y también al redoblante, aunque es mucho más dramático el efecto en el Alegre, ¿cierto? ¿Qué podría hacer yo para tener acá lo mejor de los dos mundos? Es decir, lo mejor de hacer el corte en esa zona que está un poquito delicada, a la vez que algo me invento para que el Alegre no pierda su potencia gracias a este corte que estamos haciendo con ganancia estática negativa, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiero hacer yo acá? Yo quiero pensar en una forma en que yo pueda usar decompresión, descompresión en esta zona, descompresión que sea controlada por una señal de control que salga del ataque del Alegre, ¿cierto? De manera que cuando el Alegre haga su golpe, esta banda tenga una ganancia dinámica positiva y me retorne la señal a este punto neutro de manera momentánea, descomprimiendo esta zona, dejando pasar al Alegre, pero cuando él pasa, vuelve a su punto de ganancia estática negativa en menos 3 dBs. Entonces, ¿hasta ahí me siguen? Bueno, espero que me estén siguiendo hasta ahí, más o menos la idea. Muy bien, ya les vi las caras por ahí. Ok, me siguen. Genial. Muy bien. Entonces, lo siguiente que tenemos que pensar es de dónde vamos a sacar esa señal de control y cómo vamos a configurar nuestra banda de descompresión para que toda esta idea funcione, funcione más o menos bien. Bien, lo primero que podríamos hacer es, bueno, podemos pensar que en la mezcla como tal, esa señal del Alegre es bastante prominente. Si yo la busco en un analizador de espectro, estoy seguro que la voy a ver con suficiente separación respecto a todo lo que está sucediendo en esa zona de frecuencias. Eso lo podemos comprobar en un momento. Hablamos un analizador. Yo lo he dicho también en repetidas ocasiones. Yo esto no lo uso para tomar decisiones. De hecho, hay días que ni siquiera lo abro, pero hay ocasiones donde yo tengo que estar a la cacería de aspectos individuales y puntuales, como en este caso, por ejemplo, buscar la frecuencia exacta donde tengo la fundamental del Alegre y eso es lo que voy a hacer acá. La frecuencia, digamos, ha oído, podría estar sobre los 220, 225 Hz, pero con el analizador vamos a la fija y confirmamos la frecuencia exacta donde está esa fundamental. Es lo primero que vamos a hacer. Ya van a entender para qué. Efectivamente, señoras y señores, 223 Hz. Muy bien. Y se pueden dar cuenta que la señal es bastante fácil distinguirla visualmente y audiblemente también. Y si es bastante fácil distinguirla tanto visual como audiblemente, probablemente sea muy fácil separarla con algún tipo de filtrado y usarla como señal de control para disparar una decompresión en esta zona. ¿Correcto? Eso es lo siguiente que vamos a hacer. Bueno, en este momento, si se fijan bien, tenemos la banda 2 de este ecualizador. La tenemos configurada como banda estática. Voy a agrandar esto lo más que pueda, de manera que podamos verlo lo mejor posible. Yo sé que por las circunstancias no es lo mejor, pero creo que nos va a tener que funcionar así. ¿Ok? Vamos a apagar todo esto. Banda 2, ganancia estática, menos 3. Ahora, cada banda estática tiene debajo su sección dinámica y es esta sección dinámica lo que convierte a este ecualizador, en particular al IQIQ, en una herramienta extremadamente potente. Pero claro, hay que entenderla realmente a fondo y hay que estudiarla y saber qué puede hacer y qué no puede hacer, aunque realmente son muy pocas cosas las que no puede hacer. Cuando yo activo esta sección dinámica, yo lo que estoy haciendo es que estoy convirtiendo mi banda, pasa de ser una banda estática y se convierte en una banda dinámica. Yo voy a tener la posibilidad de usar esta banda, sea como una banda de compresión o sea como una banda de, voy a usar el término técnicamente correcto, de expansión, pero en este caso el objetivo mío es hacer de compresión con esta banda, ¿correcto? Bueno, quiero que se fijen en los parámetros y se van a dar cuenta que están los parámetros más o menos habituales que encontramos en cualquier compresor. Threshold Ratio, Attack y Release, ¿correcto? Los tiempos de ataque y de release, quiero que no vayan a pensar en estos tiempos como si estuvieran calibrados en milisegundos porque no lo están. Básicamente estos tiempos trabajan en una escala, no voy a decir propietaria, pero podría equipararla a porcentajes. La escala de ataque va de 0 a 50, mientras que la escala de release va de 0 a 100. Entonces yo prefiero verlo como si fuera una escala de porcentajes, 0 a 100%. Y el comportamiento de esto pues tiende a tener un comportamiento que es adaptivo, pues se adapta. Entonces esto es algo que básicamente hay que manejar a oído y a experiencia. Pues ya cuando uno tiene muchos años de usarlo, uno ya sabe cómo se comporta exactamente, pero pues forza a que usemos los oídos y no los ojos. ¿Ok? Bueno, la función del umbral es evidente, ustedes ya la conocen. Y el Ratio, aquí tenemos un asunto, y es que el Ratio, si se fijan bien, está en 3 a 1. Nosotros ya sabemos que una relación de X a 1 significa que cualquier señal que supere mi Threshold va a ser reducida en una proporción de X a 1, donde X decibeles entran y sale 1. Si 3 decibeles superan mi Threshold, pues va a salir 1 en principio. Estas matemáticas funcionan bien, digamos, en el papel, pero en la práctica sabemos que esos valores de reducción de ganancia siempre van a estar influenciados por los tiempos de ataque y de release. Así que el 3 a 1, el 2 a 1, las relaciones de compresión nos sirven para darnos una idea, pues digamos, de qué tan duro es el codo, la curva de compresión, pero no necesariamente vamos a poder saber cómo se va a comportar sin haberlo escuchado y sin haber ajustado correctamente para nuestras fuentes. Ahora, fíjense que yo puedo ir tan bajo acá como un 1.2 a 1, que es la relación de compresión más suave, más sutil que me permite el Hoffa, 1.2 a 1. Y si sigo bajando, voy a encontrarme que cambia el color, cambia a blanco y arrancan las relaciones, inversas las relaciones que son de expansión. En este caso, aquí ya estamos en 1 a 2. Quiere decir que por cada decibel que supere el threshold, van a salir 2, ¿cierto? Y esto puede ir hasta 1 a 12. Así como por el lado de la compresión puede ir hasta 12 a 1. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a colocar esto en una relación, por ejemplo, un 1 a 2 para empezar. ¿Qué quiere decir esto? Por cada decibel que supere el threshold, pues voy a causar un incremento de ganancia focalizado en esta zona de 2 decibeles. En este momento, con esta banda configurada de esta forma, la señal de control, es decir, la señal que se usa para disparar esta, en este caso, esta de compresión que queremos hacer acá, es una señal interna y es la misma que tenemos acá en nuestra banda de ganancia estática. Cuando yo coloco esto en solo, lo que voy a hacer es escuchar la señal de control. Escuchen. Voy a centrar esto en 220, en 223 ahora. Correcto, esa es mi señal de control. Claro, esa es la banda que estoy trabajando, pero también en este momento es mi señal de control. Y en esa señal de control, pues digamos que hay suficiente información dinámica para causar que si yo empiezo a reducir mi threshold en este momento, voy a causar necesariamente una decompresión acá que va a estar principalmente gobernada por esa señal de la alegre. Vamos a comprobarlo. Se dan cuenta cómo la ganancia dinámica hace que volvamos al punto neutro controlado por el ataque del alegre. Ahí está, el principio básico del tema de la descompresión. Ahora, ¿qué pasa? Hay más cosas disparando esa descompresión. Claro, porque la señal de control no está perfectamente aislada, ni podemos tenerla completamente aislada, menos en esta etapa de mastering donde está todo mezclado, ¿cierto? Pero lo que sí podemos hacer es acceder a la señal de control y refinarla aún más para que sea mucho más precisa y podamos tener esa detección más cerrada sobre la zona que quiero usar como señal de disparo. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a tener que reducir un poquito el tamaño de esto para poder activar la sección de sidechain. Cuando yo activo esta sección, yo estoy accediendo a la señal de control y voy a tener unas herramientas de manipulación para esa señal de control. Esto es algo que muchos ecualizadores dinámicos pueden hacer, por supuesto, cada uno a su manera. Solamente que yo me siento muy cómodo y siempre me he sentido muy cómodo con la ergonomía de este ecualizador. Yo sé que no se ve bonito como otros, pero déjenme decirles que la ergonomía es perfecta y consume menos recursos visuales a mi forma de ver. Entonces voy a activar esta sección de sidechain. Pueden darse cuenta que apareció un filtro, ¿cierto? Fíjense que cada banda, la parte estática de la banda, pues tiene una selección importante de filtros, la flexibilidad es tremenda, pero la sección dinámica también tiene, perdón, la sección dinámica también tiene su propia selección de filtros, ¿correcto? Y estos filtros los podemos usar para refinar la señal que quiero usar como señal de control. Más allá de eso, yo puedo también utilizar una señal externa como señal de control. Yo puedo usar una señal ajena a lo que estoy procesando. Completamente ajena. Todo lo que tengo que hacer es enrutarla a través de un bus interno de Pro Tools. Aquí es todo lo que tengo que hacer para usar una señal completamente externa y ajena. Entonces, lo que quieras, Nacho. Pero, pues lógicamente, las aplicaciones de esto solamente pueden ser determinadas y limitadas por la creatividad de cada uno. Y, pues, por supuesto, por el nivel de profundidad en que uno conozca esto y el nivel, digamos, ya de experticia. Basado, pues, en haber desarrollado todas esas ideas que se van ocurriendo a lo largo de los años. Pero realmente las posibilidades que abre esto no se agotan. Y esto es, o sea, esto es algo que al día de hoy es una de las columnas vertebrales de mi flujo de trabajo. Mi flujo de trabajo se centra en señales de control y en señales de control externas también. Tal cual. Que es una, bueno, es una forma de abordar el mastering que es inusual, yo sé. Pero, pues, que al final me da los resultados que yo quiero. Que me funcionan y que mis clientes disfrutan. Entonces, bueno, volviendo acá al ejemplo. ¿Qué quiero hacer yo acá? Quiero colocar la banda en solo. Y una vez yo tenga la banda en solo y tenga la sección de SiteChain activa, yo voy a escuchar lo que sea que tenga acá con este filtro. Digamos, acá pueden ver que en la sección del SiteChain tengo prácticamente configurado de una forma muy similar a como tengo mi banda estática. ¿Qué tengo acá? Tengo 223 Hz y tengo un filtro pasa banda con un Q de 3. ¿Correcto? Al yo dar solo, eso es lo que voy a escuchar justamente. Lo que tengo acá en la señal de control, la señal de SiteChain. Vamos a escuchar. Aquí puedo manipular el ancho de banda. Y se pueden dar cuenta, pues, cómo cambia. Aclaro, lo que estamos escuchando es la señal de control. Lo que yo haga acá abajo no va a tener influencia sobre la ganancia estática ni sobre los anchos de banda, acá arriba en la sección de ganancia estática. Bien. ¿Qué quiero yo? Quiero aislar lo más posible esa señal del Alegre. ¿Cómo lo voy a hacer? Cerrando el ancho de banda de mi señal de control. Entonces, fíjense que la he ido cerrando. Vamos a cerrarla más y más y más. Hay una cosa muy bonita del HOFA y es que tiene unos anchos de banda que pueden ser extremadamente cerrados, más que otros ecualizadores. ¿Correcto? Fíjense el ancho de banda que tenemos. Tenemos un Q de 30. O sea, es ridículo lo delgado que puede ser. Ahora, ¿qué sucede? Eso que dejamos ahí con ese Q de 30 se convierte en nuestra señal de control. ¿Correcto? Y esa señal de control ahora es mucho más pura y mucho más aislada sobre la fundamental del Alegre. Ya podemos pasar nuevamente a reajustar mi threshold acá para obtener la descompresión que quiero, gobernada desde la señal de control del Alegre. Entonces, vamos a manipular un poquito esto. Yo sé, yo sé que puede haber un poquito de lag en el video respecto al audio, yo lo sé, pero tal vez lo estén alcanzando a ver con suficiente claridad, que básicamente lo que está causando el disparo de la descompresión acá es la señal del Alegre y casi que solo la señal del Alegre de una forma bastante, bastante aislada. Quiero cerrar el ejemplo sencillamente echando a andar toda la sección y apagando y encendiendo la banda. Ya lo que nos quedaría en este punto sería refinar un poquito posiblemente el tiempo de release para hacer lo que se acomode mejor a la música, porque lógicamente eso es una decisión que solo podemos tomar a oído, no a número. Así que, bueno, vamos a darle. Claro, hay una diferencia importante ahí, ¿no? Ya con la descompresión activa, el tema se aclara en esa zona, que es lo que logramos inicialmente con la ganancia estática, pero el mismo Alegre permite que el Alegre pase, mientras que lo demás se queda atrás. Entonces, vamos a tener lo mejor de los dos mundos en este caso, conservar el Alegre, aunque aquí estoy de acuerdo en que podría manipular un poco más el tiempo de release para que sea un poco más natural el decay del Alegre, pero en principio la idea funciona así, y esta idea se puede aplicar a muchos contextos y a muchas aplicaciones. Voy a hacer un ejemplo más, un ejemplo rápido, utilizando una señal de control externa, y la voy a hacer sobre los bajos del tema, que justamente aquí tengo una banda preconfigurada para eso, que es esta banda 1 en 70 Hz. Quiero que escuchen esto. ¿Qué voy a hacer acá? Aquí voy a dejar la ganancia estática completamente quieta. Digamos que aquí, esta maniobra que voy a hacer es una maniobra más de, digamos, más de infundir algo, que de solucionar algún problema. Pero es una maniobra que es habitual en mi flujo de trabajo, y hay casos donde realmente funciona súper, súper bien para recuperar y aclarar la parte de abajo de un tema. Lo que voy a hacer acá, en este caso, es utilizar una señal de control externa, que ya la tengo preconfigurada y prerouteada. Quiero que escuchen esa señal de control externa en este momento. De cómo generarlas y todo eso hablaremos en otro momento, pero básicamente la señal de control externa que tengo aquí es una separación del beat, del tempo. Esa es mi señal de control externa. Y como se pueden dar cuenta en esa señal de control externa, pues el beat es el que manda, y especialmente el kick, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es tomar esta señal de control externa para disparar algo de compresión en esta zona de acá, ¿cierto? Pero más en un sentido aditivo. Es decir, no vamos a tratar de restar para llegar a punto neutro, sino que vamos a arrancar desde punto neutro y añadir un poco. Vamos a hacer esto con una relación de 1 a 3, ataque lo más rápido posible, en este caso, LUCA HEAD, que es un ataque que se anticipa un poco, pues, al transciente. Y la señal de control la vamos a filtrar un poco. Aquí lo que quiero es utilizar posiblemente un pasabajos para aislar el ataque del kick lo mejor posible. ¿Ok? Esta es mi señal de control en este momento. Pero yo puedo refinar esto todavía más. Con el low pass, yo tengo la posibilidad de aumentar el Q y convertir esto en una banda resonante. Bueno, los que saben de síntesis entienden esto de low pass y high pass con bandas resonantes. A ver, acá estamos. Muy bien. Perdón, con picos resonantes, quise decir. Utilicé mal el término. Entonces, lo que voy a hacer es aumentar el Q para tener un pico resonante acá. Y voy a moldear esto para tener una señal no con tanto sustain, sino más bien con puro ataque. Si se dieron cuenta, hay un punto al que ya no puedo llegar porque ya se me empieza a colar un poco la señal del snare. Pero fíjense que también podríamos separar un poco la señal del snare con una aproximación similar pues para lograr algún efecto aditivo con una banda específica para trabajar el snare. Bueno, son ideas que se van ocurriendo por el camino, pero pues al final cada tema va pidiendo lo suyo, ¿no? Bueno, entonces, ya acá tenemos una señal de control suficientemente bien separada, buen ataque. Está un poquito, el decay está un poquito más largo de lo que quisiera, pero esto lo podemos hacer funcionar igualmente bien. Lo único que tenemos que hacer es colocar el threshold al menor punto que sea posible, pero que nos permita hacer la descompresión tan grande como necesitemos. Acá le vamos a atinar tal vez a 3 dB de descompresión. Bueno, ya la banda está configurada, solamente me faltaría, acá hay una cosa que son los topes, los topes por banda, que es acá donde yo le digo, no importan las circunstancias, pero nunca haga más de X cantidad de compresión o de descompresión. Entonces, acá voy a decirle que en la banda 1 me haga un tope de 3 dB. No importa lo que pase, manténgase en 3 dB. No pase de ahí, nunca pase de ahí, que es perfecto y es una de las cosas que me gustan del HOFA, aunque hay otros plugins que tienen una funcionalidad similar. Me gusta eso que tienen la posibilidad de establecerse topes. Esos topes básicamente permiten que uno nunca se pase de cocción, aun si uno está cometiendo un error de ejecución acá. ¿Cierto? Es bien interesante esto de los topes. Entonces, es como una mallita de seguridad donde uno puede caer si estamos cometiendo algún error. Vamos a darle play. En este punto yo debería tener nada pasando. Bueno, claro que el pico resonante está tan grande que es posible que el nivel de la señal supere lo que yo tengo acá, que es menos 0,1, que es el 3 dB prácticamente en su punto neutro. A lo mejor sí tenemos algo, pero hasta que no echemos a andar esto no lo voy a saber. Vamos a darle play. Vamos a empezar a reducir el truzzle hasta que empecemos a ver la acción de descompresión que quiero que suceda. Y vamos a ver qué pasa. Ahí se pueden dar cuenta claramente pues cómo salen más los bajos del tema, pues particularmente el kick que es como lo más grande que hay allá abajo. ¿Cierto? Sale y eso va a estar controlado por estos parámetros de acá. Voy a colocar el release, perdón, el release voy a colocarlo lento, voy a colocarlo en 35 o algo así. Se van a dar cuenta la diferencia y voy por el camino a apagar y aprender la banda de manera que pues terminemos de redondear la idea y me terminen de entender lo que estamos tratando de hacer acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, espero que haya sido suficientemente claro. Yo creo que sí, yo creo que sí. Realmente son casi que los ejemplos más sencillos que puedo ofrecer de toda esta idea. Pero las aplicaciones son mucho, mucho más profundas. Realmente es solamente como una rasguñadita a lo que se puede hacer. Pero las aplicaciones pues definitivamente las van a tener que generar ustedes dentro de su creatividad y necesidades específicas. Pero yo creo que como ejemplo es bueno. ¿Este ecualizador que es basado en un linear phase porque no te produce phase shifting? No es un ecualizador, aclaro que no es un ecualizador de fase lineal. Es un ecualizador de fase muy, muy, muy mínima realmente. Pero yo soy de una política respecto a este tema de los ecualizadores y fase lineal, bla, bla, bla. Nada de eso me es importante siempre y cuando me dé el sonido que yo quiero. En el caso de este HOFA, si bien no es un ecualizador de fase lineal perfecta, es un ecualizador de fase muy mínima, extremadamente preciso, que hace cosas que nadie más puede hacer, tal cual. Y yo no utilizo este ecualizador como ecualizador, además. Es decir, yo no ecualizo con esto. Yo básicamente controlo cosas, manipulo cosas, descomprimo cosas, utilizo señales de control para resaltar o atenuar, mermar. Parámetros específicos. Se me fue el término que iba a usar, disculpen. Inclusive hasta un diécer. Características, características específicas. Ya, perdón por el lapsus que, bueno, a veces pasa, mi mente a veces va mucho más rápido de lo que estoy hablando. Entonces, un diécer, por ejemplo. Claro, yo puedo convertir la banda 5 en un diécer perfectamente y es súper fácil. Así de flexible es. Entonces, digamos que el hecho que no sea un aparato de fase lineal no es una limitante en absoluto. Sí, yo soy consciente que hay muchos ecualizadores de fase lineal muy bonitos y muy chéveres. Pero, digamos que no me desvela. No me desvela. Y pues además, si se fijan mis ecualizadores análogos, pues ningún ecualizador análogo de estos es de fase lineal tampoco. Pero me dan el sonido que yo quiero. De hecho, yo ecualizadores de fase lineal muy poco uso en contadas circunstancias realmente. Entonces, supongo que cada situación determina y pues al final va a ser lo que el oído pida. ¿Cierto? Camilo, ¿siempre has masterizado tú en Pro Tools? ¿No utilizas Sequoia, nada de eso? ¿Dónde manejas el, qué sé yo, poner los IDs y todo eso? Uy, Nacho, Nacho se puso pesado. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el software? Yo prácticamente toda mi vida profesional adulta he trabajado Pro Tools. Entonces, digamos que, como ya dije antes, pues el hombre es una criatura de costumbre. Y Pro Tools me da lo que necesito también porque pues soy muy proficiente en él y lo entiendo muy a profundidad. Pues llevo 20 años trabajando con Pro Tools. Pero soy consciente que no es un software que tenga las funcionalidades específicas, por ejemplo, para ensamblar un DDP. Hay cosas que no tiene, por supuesto, y son cosas, son funciones que suplo con otros softwares adicionales, por así decirlo. Pero para mí, o sea, para mí lo importante es que Pro Tools es mi lenguaje, es el lenguaje que hablo y es el lenguaje en el cual soy proficiente y fluido. El software no es importante realmente. O sea, el software que uno tiene que usar es el que uno conoce y el que uno disfruta y el que llena las necesidades y expectativas de cada uno. Eso es lo que sucede con el software. Yo sí he considerado pasarme a otras cosas. Además que pues Avid como compañía no necesariamente es que sea de lo más amistoso con sus usuarios, especialmente en temas de costos y especialmente cuando es un sistema Pro Tools HD como este, que usa software HDO y Ultimate, los costos, o sea, mantener estas licencias cuestan más dinero del que, o sea, del que creo que los usuarios creemos que es razonable realmente. Pero bueno, eso es tema de otra conversación realmente, porque igual pues es el software que me da de comer, básicamente, y es el software que tengo muy arraigado pues en mi sangre y mi memoria muscular y todas esas cosas. Sí he considerado pasarme, he considerado mucho dar el salto a Sequoia, pero Sequoia tiene un problema pequeñito, pequeñito, pequeñito para mí y es que Sequoia solo corre en PC y yo no puedo trabajar en PC. Claro, yo uso PC, por supuesto, yo uso PC para mis programas de diseño, pues para internet, para jugar, sobre todo para jugar es para lo que más uso PC, para uno que otro videíto de adultos también, para las cosas que uno usa un PC normalmente, pero yo no soporto la ergonomía del sistema operativo Windows para trabajar. Realmente la elegancia del sistema Mac, de OS X, es algo que Windows no tiene y posiblemente nunca vaya a tener, entonces para mí es muy importante poder trabajar en Mac y tal vez esa sea la razón principal por la cual no me he atrevido a dar un salto de ese tamaño. No, y lo otro, y lo otro es que digamos a estas alturas de mi carrera, dar un salto tan grande me implicaría tal vez parar un tiempo o reducir drásticamente la carga de trabajo durante un tiempo mientras me adapto a la ergonomía del nuevo software, cosa que pues no sería, no sería tan, tan, tan buena para mí en este momento porque la carga de trabajo siempre es fuerte. Entonces estaría, o sea, sería un paso complicado, pero es un paso que me suena interesante. Si algún día se llega a estar en Mac, lo voy a considerar con seriedad realmente. Pero pues volvemos al punto, el software no es importante, lo que sea que usen. Mi colega de aquí de Colombia, Felipe López, por ejemplo, yo sé que él trabaja de Onda Selecta Mastering, yo sé que él trabaja en Logic, por ejemplo, y eso no compromete en absoluto la calidad de su resultado, para nada, es simplemente el software que él conoce y que le gusta. Y está perfecto. Hay personas que trabajan en WaveLab, bueno, en fin, esa discusión realmente se convierte en un tema más de gusto, supongo, ¿no? Ahora, en mi infancia, yo pasé, pues pasé por, pasé por Keywalk en sus primeras versiones, pasé por Nuendo en su primera versión y Nuendo era fabuloso. Hay cosas que Pro Tools no puede hacer que Nuendo hacía hace 20 años. Entonces, hay cosas muy interesantes, al final sí, se convierte en un tema de gustos realmente y de necesidades. Pero ahora si ustedes voltean a mirar varios ingenieros de mastering de alto nivel, se van a dar cuenta que muchos de ellos son de la escuela mía, o que tal vez vengan de un background de haber pasado por ser ingenieros de grabación y de mezcla, ¿sí? O sea, que tienen ese tipo de formación en estudio, pues, que están acostumbrados a Pro Tools. Por ejemplo, si ustedes, yo sé que todos ustedes conocen a Andrés Mayo y yo, hasta donde recuerdo, Andrés trabaja en Pro Tools. Si ustedes ven a Mike Fuller, él trabaja en Pro Tools. Hay mucha gente que trabaja en Pro Tools, que lo complementan con otros softwares para, digamos, para llenar los vacíos específicos de mastering que pueda tener Pro Tools. Pero, o sea, el flujo de trabajo para mastering dentro de Pro Tools, si uno lo entiende bien, es perfecto. Y para mí es perfecto tener todas las posibilidades de enrutamientos complejos que tengo en Pro Tools, que no podría tener, por ejemplo, en WaveLab o cosas así. En fin, gustos y necesidades, no es más. Y creo que, de pronto, para terminar, ya que llevamos como dos horas y media, ¿qué nos podrías decir, por favor, acerca de la distorsión armónica? Y tal vez dentro de tus diseños acústicos que utilizas Transformadores, o en el mundo de Transformadores es tan grande y tan hermoso, pero no sé si es que nos podrías hacer un pequeño resumen de la coloración armónica o del uso de distorsión armónica que tú podrías tener en mente como una herramienta para el momento de masterizar. Nacho, a mí me gustaría separar los dos términos. O sea, me gustaría separar el término coloración del término distorsión armónica, porque coloración no necesariamente implica distorsión armónica, aunque distorsión armónica sí tiende a implicar un poco coloración, ¿cierto? O sea, cuando tú pasas señal por un transformador, necesariamente la señal está cambiando de cierta forma, o sea, por más perfecto que sea el transformador, pero como todo material ferromagnético tiene unas curvas de permeabilidad magnética que no son perfectamente lineales, y es ahí en lo no lineal donde está, digamos, el secreto y la complejidad de toda la belleza de lo que son los transformadores. Así como yo perfectamente puedo tener distorsión armónica sin transformadores, ¡uh! Perfectamente. Y hay muchos generadores de distorsión armónica que no tienen transformadores, tal cual. No sé si conozcan, por ejemplo, el vértigo, el VSM, que es un aparato espectacular, generador de armónicos, pues, y hay muchos aparatos así, tal cual. Entonces, digamos que no necesariamente la distorsión está implícita dentro de lo que es la coloración del transformador. Claro que si yo empujo lo suficientemente fuerte, cualquier transformador va a saturar necesariamente. Y eso se va a ver manifestado, pues, en un cambio en la estructura armónica. Cuando yo llego, me acerco, me voy acercando a la zona de saturación del transformador, donde estoy ya saturando el núcleo ferromagnético, pues, lógicamente, voy a empezar a ver que empiezan a aparecer armónicos. ¿Cierto? Posiblemente con una predominancia de tercer orden, pero pues cada transformador tiene lo suyo. Y ahí sí, o sea, es una cosa demasiado, demasiado compleja. Normalmente nosotros entendemos la distorsión de segundo orden como una distorsión que es consonante y la distorsión de tercer orden como una distorsión que es disonante, pero realmente la distorsión en equipo análogo tiende a ser mucho más complejo que solo segundo y tercero. Claro, segundo y tercero van a ser los principales y los más dominantes, pero en general puede haber una estructura armónica muchísimo más compleja que eso. Y toda esa combinación de armónicos descendientes, después es lo que va a, digamos, a determinar un poco lo que es la huella armónica, podría usar ese término, la huella armónica de un diseño. ¿Cierto? Ok. Eso es lo que sucede. Ahora, todo equipo análogo tiene distorsión, pero no todo equipo análogo tiene distorsión audible y pues lógicamente necesitaríamos un entorno de muy alta resolución para llegar a oír esas cosas a unos valores muy bajos de distorsión. Realmente, pues, o sea, el equipo análogo, digamos, de este calibre, ese equipo análogo que tiene una distorsión muy, muy, muy baja, por debajo de 0,001%, por ejemplo, es completamente inaudible, pero la distorsión está ahí, está ahí. ¿Cierto? El asunto es que realmente es despreciable. O sea, estamos hablando de mil, de cien partes por millón o algo así, por ejemplo, es despreciable. Realmente. Así como hay aparatos que intencionalmente tienen la posibilidad de saturar o de distorsionar y que van a añadir una cantidad importante de distorsión, tal vez en el rango de 0,1 a 0,5 o a 1%, algo que sea mucho más audible y agresivo, pero como una, digamos, como una posibilidad creativa. ¿Cierto? Aquí varias de estas herramientas que están acá están pensadas en eso. Por ejemplo, este ecualizador, el Boss, que estoy apuntando acá, este ecualizador tiene una función acá, que es una función de saturación del transformador. Este aparato es acoplado con transformadores. ¿Qué sucede? Yo acá tengo un control de seis posiciones, va numerado de uno a seis, donde yo puedo saturar más o menos fuerte los transformadores de salida del ecualizador. Al yo saturarlos, me va a cambiar un incremento en los armónicos de baja frecuencia. Eso es lo que causa principalmente, inicialmente, la saturación del transformador acá. ¿Cierto? Entonces, yo puedo utilizar este control de saturación como si fuera una herramienta de coloración en bajos. A veces lo uso y me gusta, a veces no tiene cabida. Depende, pues, cada caso. El convertidor, el AD, el bomber, el B2, que está acá. O sea, si yo, por ejemplo, saturo intencionalmente sus transformadores, rara vez lo hago estos días, pero si yo lo hago, pues, lógicamente, voy a empezar a generar cierto tipo de saturación armónica que puede tener una resemblanza a lo que es una máquina de cinta, una máquina análoga de cinta. Fíjate cómo cada pasito se va convirtiendo en una posible decisión, tal vez un poco más de gusto y creativa, que, bueno, debería, por supuesto, adaptarse al material que estamos trabajando. No es como, ok, reggaetón, saturemos los bajos. No, nada. No se trata de eso. Se trata de complementar la fuente tomando las decisiones correctas. O sea, decidiendo con sabiduría y con, lógicamente, con criterio y con mesura lo que vamos a usar y lo que no vamos a usar. Los convertidores de mi diseño a tubos. Tengo dos de ellos, los dos acoplados con un transformador, pero los dos tienen, a pesar que son muy similares en su circuito, los dos tienen calibraciones y tienen características diferentes. Hay uno que es el rojo, que está calibrado tan perfecto como puede estar calibrado un aparato y tiene una distorsión extremadamente baja, casi tan baja como la del Crane Song, como la del Solaris. Mientras que el otro, el azul, tiene una distorsión más marcada de segundo orden. Es un aparato que yo intencionalmente mal calibre para que se comportara de esa forma. Es un convertidor que tiene un contenido armónico más rico, por así decirlo, predominantemente segundo armónico, pero, pues, lógicamente, no es algo que yo vaya a usar en todos los casos. Yo, sencillamente, tengo una perilla con la cual yo selecciono cuál de los conversores quiero usar y, según el caso, al tema puede que le vaya mejor el Solaris, el Crane Song, o puede que lo complemente mejor el convertidor azul que tiene más distorsión, ¿cierto? Pero fíjate que son herramientas que me permiten tener un poco más de flexibilidad en cuanto a esas sutiles coloraciones análogas o no tan sutiles. Realmente son solo herramientas, es todo. Es, como dije, este tema de los convertidores acá es un pequeño lujo que me puedo dar y es parte, pues, de la visión mía de este sitio, ¿cierto? Y en tus diseños de preamplificador, tu preamplificador también creo que puede ir de un sonido muy limpio a uno más lleno de armónicos, un poquito más saturado, ¿verdad? Oye, qué bien se vería uno de mis preamplificadores en tu sala. Sí, sí. Ya le ando chequeando ese de hace rato. Y es más, y los otros juguetitos tuyos que tienes por ahí, esos caminos, esos compresores que ya no los haces, creo, ¿no? No. Vamos a ver cuándo me puedo pegar el viaje hasta Quito y, bueno, en fin. No, esperamos tenerte pronto, sí, sí. No, iba a ir, iba a ir, pero pues con todo este asunto de la pandemia se cayó todo, pero yo, o sea, yo, este, en mayo, iba a estar allá. En fin, pero volveré, volveré pronto, créanme, volveré pronto y nos veremos las caras. Los preamplificadores, claro, igual es lo que sucede con casi todo preamplificador, que puede ser muy limpio siempre y cuando se le trabaje dentro de sus límites lineales o según su diseño y características lo puedes empujar hacia su zona no lineal obteniendo cierta cantidad de armónicos. Bueno, no todos los diseños son buenos para eso. Digamos que los diseños que son transistorizados, particularmente los que son de clase A como el mío o los diseños a tubos son los más amigables para forzar fuera de su zona lineal. Entonces, sí, porque tienes una paleta un poquito más grande, pero pues a la vez los diseños que son ultra limpios, hiper limpios, que son basados en chips, por ejemplo, que tienen una distorsión realmente despreciable, no necesariamente son buenos para, digamos, para intentar saturar. Claro, uno tiene que conocer su herramienta. Entonces, sí, debo decir que mi pre es un pre que puede sonar muy, muy, muy limpio, pero que si lo empujas te va a dar un poquito de color, pero de buen color, de buen color. Ok, ok. Bueno, pues Camilo, mira, ha pasado ya un buen, hemos pasado un buen momento, espero que para muchos de nosotros se nos haya aclarado algunos conceptos o hayamos ampliado nuestro conocimiento en cuanto a este fabuloso mundo que es la masterización, esta parte del arte de la masterización. Te quiero hablar a nombre de la Escuela de Diseño Sonoro y Producción Musical del IABQ, que estamos muy, muy contentos, pues de poder haber compartido contigo, ojalá podamos alguna otra vez compartir algo más y en persona en el transcurso de este complicado semestre hemos podido tener grandes invitados como tú porque bueno, nuestro objetivo principal hablando de mi persona como parte de las actividades que yo hago y del IABQ es pues brindar la mejor educación que se pueda a la gente que acude a nosotros, ¿no? Ya sea particularmente o sea a través del IABQ. Entonces, yo te quiero agradecer infinitamente por tu tiempo, tienes una persona que entre que hace un planificador, diseña un convertor, se inventa otro convertor y masteriza 10 álbumes, 50, ni sé cuántos que haces al mes, pues te das ese tiempo, ¿no? Ese gran tiempo para generosamente y abertamente compartir tu conocimiento. No, Nacho, es siempre con gusto, o sea, la gente que me conoce sabe que solo tienen que venir y preguntar y ahí estoy realmente, así que siempre, siempre es con gusto. Otra cosa, otra cosa es que el tiempo acá es apretado, pero por lo general siempre estoy, siempre estoy y cualquiera me puede preguntar, todo el que lo ha hecho lo sabe y lo puede confirmar. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. Como siempre, con todo gusto. Muchísimas gracias. Entonces, amigos, toda la gente que nos ha seguido durante estas dos horas y media, pues qué bueno que se juntaron con nosotros, qué bueno que compartimos ideas, no pudimos tomar todas las preguntas que habían porque bueno, todas tus explicaciones han sido generosas, amplias y entonces no quería cortarte, hay algunas preguntas que se quedaron al aire, lo siento amigos, no pude cumplir con todas las preguntas, pero bueno, creo que las más relevantes, las que más se me quedaban en la cabeza, las iba tomando en cuenta. Nacho, ¿sabes qué se me ocurre? Toma nota de las preguntas, toma pantallazos y de repente hacemos, no sé, más adelante una segunda sesión, pero solo para responder preguntas así muy puntuales, sin ejemplos prácticos, sino respuestas claras, concretas, concisas, rápidas, de repente para complementar un poquito lo que nos faltó, que sí, yo soy consciente que el tiempo, el tiempo, el tiempo vuela, la verdad yo no lo he sentido, yo no lo he sentido, pero vuela, yo sé que vuela. Casi tres horas, casi tres horas. Bueno Camilo, te mando un gran abrazo en nombre de todos los que estuvimos aquí, uno personal y pues ya sabes, la próxima vez, ojalá podamos tenerte pronto acá y vernos la cara y compartir contigo y pues compartir algún momento también en agradable social por ahí, que se yo saldremos a que conozcas un poquito más de Quito y por favor y seguiremos, seguiremos en contacto. Listo, bueno, muchísimas gracias a todos, pues nos vemos pronto, aquí estoy, cualquier cosa, abrazos a todos, feliz noche. Chao, chao. Gracias Camilo, muchísimas gracias también. Gracias también a todos. Gracias. 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 Siente la música, siente los sonidos, siente tu ritmo, siente las frecuencias de tu radio, y ABC Online, alterando todos tus sentidos. Soy avicú, soy mil ideas, mil canciones, mil colores, sensaciones Soy guiones, soy historias de avicú Soy energía, soy el arte, soy la forma, lo que ves y lo que escuchas Te emociona Soy avicú, soy avicú, mil ideas, mil canciones, mil colores, sensaciones Soy guiones y avicú Soy energía, soy el arte, soy la forma, lo que ves y lo que escuchas Te emociona y avicú Ven, go, do what you believe, join us, come begin with me Sabes a dónde vas, de dónde vienes y dónde estás Por eso sueña en grande paz y todo lo alcanzarás Dream it, tell me what you see, show me who you wanna be Y siempre para arriba, construyendo los cimientos Mira, oye el horizonte, pero mi camino está abierto Soy avicú, soy mil ideas, mil canciones, mil colores, sensaciones Soy guiones, soy historias de avicú Soy energía, soy el arte, soy la forma, lo que ves y lo que escuchas Te emociona Ya, ah, 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 ah Gracias.